Estamos nuevamente, otro sábado más se nos viene encima y con tremenda invitada. No puedo estar más feliz de tenerla con nosotros hoy día, así que sin más preámbulos, sin más vueltas de nada, absolutamente nada, les cuento. Hoy día estaremos con Natalie Monroe. Ella es estilista masculino, es tarotista y numeróloga. Y además estaremos hablando de las múltiples cosas que ha hecho, ha pasado por todo, ha tenido múltiples historias y es una personita muy especial. Así que, estimado con ustedes. Natalie, ¿cómo estás? Hola, super, ¿y tú? Bien. Todo bien por acá, todo bien por acá. Oye, de verdad, estoy muy feliz de tenerte por acá. En serio, desde que empecé con esto del late, dije, ¿sabes qué? Tengo que tener a la Nati por aquí. No, no. Yo de verdad estoy agradecida de que te des el tiempo, que me invites a tu plataforma de Twitch. Yo es primera vez que impulsiono en esta plataforma. Tengo 26 años y me siento así como, no sé, si tuviera 40. Cuando le mostré a mi mamá en Instagram, lo mismo. Sí, pero... Lo mismo. Mira, es interesante que la gente que empieza a entrar a este mundo de Twitch, después le gusta, porque se hace de todo. Onda, en el Just Chat, podía encontrar de todo. De hecho, yo he visto a estilistas cortando en vivo en Twitch. ¡Oh, qué buena! Mira, la única persona que he visto en Twitch es a Cesarito. Ah, Cesarito, de películas... No, Críticas QLS. Críticas QLS. Esa, Críticas QLS. Y Cesarito, o sea, me tinca que he visto algunos videos de Cesarito y creo que el bueno es muy chistoso, pero también sabe mucho de audiovisual. Sí, pues. O sea, mira, años atrás su canal, yo recuerdo que era así, bueno, muy paupérrimo. De verdad que el loco así se ponía en su pieza y ponía el teléfono y se grababa, pero no era un teléfono de alta calidad, todavía no recuerdo. Pero yo lo conocí a través de un amigo y claro, vi esos videos de él y después recuerdo que le puso más power. Como que a su canal le empezó a ir muy bien y era... ¡Qué buena! Sí. Un millón de cosas. Y me gustan mucho sus críticas, la verdad. Sí, de hecho, muy bueno. Yo, que sea fans, pero me he visto la mayoría de sus videos así como por lo menos de hace dos años atrás, hasta la fecha. Ya, ya, perfecto. Sí, a mí me hablaron de él algún minuto. Mira ahí, Demogil, ya acordó, él empezó la sed. Ah, lo que pasa es que la gente puede cobrar con puntos de canal cosas en el stream. Entonces ahí empiezan a salir los shows y todo. Nada, nada, broma. No, no, no. Pueden cobrar algunas cosas y él empezó la sed. Es como que, bueno, por lo general tengo agua, pero para el late tengo una cervecita. Ah, súper. Oye, mira, lo primero, y para todos los chiquillos que estén acá y que quizás no te conozcan. Primero, me gustaría saber tu historia, tu carrera. O sea, ¿cómo llegaste a ser estilista masculino? O sea, ¿cómo pasó eso? ¿Qué es lo que tenéis pensado hacer? ¿Fue siempre una sola línea? Cuéntame sobre eso. No, para nada. Tengo toda la suerte de llegar a este oficio, al que me dedico, súper chica. Yo cuando estaba en el colegio, yo pasé por seis colegios. Y todos los años como que me daba por cambiar. Pero la verdad es que cuando tenía como 16 años, me empecé a preocupar un poco más de lo que iba a estudiar realmente. En mi casa no teníamos muchos recursos. Yo soy yo y mi mamá, la verdad. No, nadie más. Mi papá sí es presente, pero mis papás vienen de trabajos que son muy normales. Ninguno ha estudiado, por decirlo de una manera. Ya, entiendo. Entonces, la plata no cundía, pero escaseaba, la verdad. Yo trabajo como desde los... No, desde los... La primera vez que trabajé fue para pagarme un gastamento de scout. A los 11 años. Ah, ya. Sí, 11 años. Y después fui a empaque, un millón de cosas. Entonces, claro, en el colegio donde yo iba en ese momento, que era un científico humanista. Era terrible ese colegio porque era muy exigente. A mí me gustó siempre mucho andar haciendo deporte, otros talleres. Entonces, me exigían mucho y me ahogaba. Yo, de verdad, yo me ahogaba. Yo quedé chata del colegio. Y en ese entonces no hacían pruebas como para ver... No eran pruebas, son como test de habilidades. Ya. Y ahí me empecé como a decir, ya, ¿sabes qué? Sí, no sé. Pasé por muy buenos colegios. No tengo nada que decir. La cosa es que cuando me hacen esos test y te empiezan a empulcar el NEM y todo, no, yo dije, ¿qué voy a hacer? Voy a tener que entrar a una privada porque nunca me va a alcanzar por NEM ni por notas, ¿cachai? Yo, lo mío siempre fueron las manos. Mi mamá nunca me pescó con eso. Ya, perfecto. Ese fue otro punto. Sí, o sea, igual es difícil. Creo que cualquier carrera artística o que requiera mucha habilidad, qué sé yo, manual, física, podríamos decir, no es algo que los papás vayan a apoyar en general. O sea, es que lo que pasa es que cuando yo era chica, 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 yo estuve en un colegio primero básico, después estuve segundo, tercero, cuarto en un colegio artístico. O sea, la suerte que tuve en ese entonces de estar en un colegio artístico fue mucha porque no son, mire, imagínate, hace 20 años atrás, me metí en un colegio artístico que ahora son mucho más comunes, pero hace 20 años atrás estar en un colegio artístico, ¿y a quién me refiero con un colegio artístico? A ti en tercero básico te hacían elegir entre irte a arte o a música. Y además te potenciaban el deporte. Mira, a mí nunca me pasó eso, nunca. Yo en tercero, segundo, tercero básico, yo ya sabía los tiempos de la música, me tenía que quedar hasta tarde ensayando los eventos que hacían y te hacían elegir entre instrumentos de viento, cachai, de cuerda, a esa edad. Y yo la verdad es que me gustaba mucho la flauta. No se podía a esa edad empezar como, bueno, me imagino que así nacen igual los maestros. Por eso te digo, yo hubiese estado quizá en donde, si yo hubiese seguido en ese colegio porque a mí me encantaba, yo era feliz. Ahí descubrí que me gustaba mucho el tema de los instrumentos, cachai, entonces yo me dedicaba a eso y en quinto básico yo iba a pasar a tocar flauta traversa por temas de resistencia de pulmones, muy chiquitita, de cuesta. Ah, ya, qué. Y después en la media yo iba a pasar, por ejemplo, si yo me quedaba ahí, a Tlarinete. Ya. Yo hubiese podido tocar, no sé, ese colegio que era Las Condes, no sé qué, la Municipalidad de Las Condes. Ya, perfecto. Quizá a dónde hubiese llegado. Sí, de todas maneras, qué bueno, imagínate. Me gustaba mucho. Bueno, me imagino que todavía te gusta la música, pero más que nada escuchar música o buena música. Lo mío también en el baile. Bueno, eso sí, eso sí lo sabía, eso sí lo sabía. Pero me hubiese encantado, si me preguntan de haber sido artista. Eso fue una herida que tuve hasta la media, porque en la media yo creo que lo peor que podía hacer a un niño que es artístico, nato. O sea, a mí me encantaba dibujar, me encantaban los deportes, yo competía en atletismo desde muy chica y todo lo que era instrumento, entonces mi mamá me cambió de colegio y colegio y la vida también me llevó a esto. Chuta, a ver. Un segundo que se nos quedó pegada. ¿Nati, me escucháis? O sea, yo parece que estoy bien. Ahí te despegaste. ¿Me escucháis? Sí, yo te escucho. De hecho, por Discord estoy así. Perfecto, qué raro. Yo como que un segundo no te escucho ya. No, si bien en Twitch que me quedé pegada. Ya, pues la cosa es que cuando entré al colegio científico humanista yo decía, Dios no sé dónde estoy. De más. ¿De carga? Sí. Y ahí como que empecé ya a ver como cargas tradicionales, obvio. Claro. Y en eso estaba la psicología. Ya. Estaba a ser profesora. Ah, ya está. Ese es el profe, ahora psicología. Y justo en esos años salió la beca al profesor. Entonces acabáis de hacer un punto. Ah, verdad. Tienes razón. Justo en ese año en donde yo iba a salir del colegio, eso estaba. Ya, ok. Ya, ¿sabes? Pero el tema era que todavía no estaba muy segura. Porque me llamó la atención en relaciones públicas, convenciones, marketing. Porque en ese tiempo que se trabajaba de promotora. Ya. Me iba muy bien en las agencias que estaba. Entonces dije, ¿sabes qué? Yo me veo así como viajando. Yo me veo. Ya, perfecto. Y no sé, pues haciendo relaciones. Conociendo lugares, recorriendo. Claro. Y así como de punta en blanco. En ese tiempo no tenía ni un tatuaje. Ya me acuerdo. Ah, ya. Ya. Verdad. Pero dije, ¿y con qué plata me pago eso? Si el profe era la única que me la podían pagar el Estado. Y dije, ¿sabes qué? Voy a meterme a peluquería. Voy a hacer lo que siempre he hecho. Porque desde chica tú incursionas en esto. Porque a mí me encantaba el tema de la uña, el tema del maquillaje. Le cortaba el pelo a un ex pololo que tenía de niña, a su hermano, ¿cachai? Y entonces fue como algo que siempre hice y dije, ¿sabes qué? Yo quiero aprender a cortar el pelo y a hacer un color. Ya. Oye, mira, de hecho, te voy a preguntar una cosa y te voy a decir algo. El micrófono que estás usando, me encanta porque eres demasiado expresiva para conversar y me encanta eso. Pero pasáis y haces el micrófono. Entonces lo tocáis, ¿cachai? Pero en realidad es como para que no toquéis el cosito nomás. Listo. Ya, súper. Y lo otro, eso. ¿Empezaste a cortar de mucho antes en el fondo? ¿Como proactivamente? Sí. ¿Como probando? Oye, si en el fondo es un arte, en términos que para masterizarlo tenés que cortar muchas veces y en el fondo, esa es la única forma de ganar la práctica, así que... Claro, en el liceo, como en la mía. Ahí fue que... Ya, vamos. Que tenía... Eso. ¿Sí? Ya, perfecto. Como digo, mi pareja se había comprado una máquina o la mamá se la había comprado. Y me dijo así como, córtame el pelo. Y así como, pero no. Y de hecho, yo cortaba el pelo con unas navajas, que son las que ocupo para afeitar. ¿Sí? ¿Sí? Yo las cortaba por la mitad. No. ¿En serio? ¿Con las navajas? Me creía Freddy Krueger así. Oye, a todo esto, para los que no sepan y que estén viendo el stream, mira, Nati es la encargada de crear y llevar a cabo el look que yo actualmente tengo y mantengo acá desde Concepción. Lastimosamente no me he podido atender la última vez con ella, pero ella fue la que llevó a transformar mi pelo, que era horrible, para todos lados y muy mal, y la transformó en lo que es hoy. He tenido muy buenos comentarios del pelo y la barba en el fondo. Fue hace como dos años ya, po. ¿Sí, po? Como dos años. Como dos años. De haber sido... Claro, po. Porque mira... Fue en enero. Fue en enero. ¿De 2019? Sí. ¿Fue en... 2010... Yo llegué a Santiago el enero del... 19. En enero del 19. Desde ahí que fue en adelante. Ahí te fui a ver. Te pillé en Instagram y te fui a ver directo, boom. Yo te me acuerdo la primera vez que fuiste, es que yo tengo una memoria, pero tú sabes que tengo una memoria, pero privilegiada para estas cosas. Me acuerdo siempre las primeras veces que venían los... que vienen mis clientes. Ah, ya. Tampoco se me olvida un corte. Eso, eso es muy, muy bueno. Muy bueno. Sí, me da risa. La verdad me da risa que nunca se me ha olvidado un corte, pero... ¿Está bien, po? Es el talento oculto. Eso. Bueno, sígueme contando entonces, po. Empezaste a cortar ya algunas veces y me imagino que en algún minuto llegó el punto donde dijiste ya. O sea, quiero llevarlo más allá, ¿o no? Claro, pero también era muy caro. Ah, bueno, todo el equipamiento, po, ¿verdad? Pero más que el equipamiento, eran los lugares donde enseñaban peluquería, ¿cachai? Porque ya estaba en mis últimos años y sabéis que por la muni de Peña, de Piñarolet. ¿Ya? No de Peña, pero de Piñarolet. Tenían cursos así como ellos en lugares muy bacanes, ¿cachai? Hice cursos de automaquillaje... ¿En serio? Sí. Y ahí fui las primeras incursiones a la peluquería como tal, porque tenían cursitos pequeños de colorimetría. Y ahí conocí a dos chiquillas que me mostraron el instituto donde yo estudié. Ah, perfecto. Y los lugares donde había visto eran, no sé, po... El AYEP es un lugar donde la imparten como carrera. ¿Sabes? Ya. Peluquería, masoterapia, estética integral y todo eso. Eran 180 locas mensuales, más los materiales profesionales que te tenían. Claro, y para todos los tipos de cosas, porque no era solamente porque agregan más... Claro, o sea, por ejemplo, si era peluquería y te pedían tijeras caras, secadores caros, productos caros... Como una odontología, ponte tú, que te piden un millón de cosas, además de la... O sea, 180 era lo mensual, más todos los materiales, quizás, ¿cuánto era? Mira, contextualizando, así como... El concepto de peluquería en Chile es mal visto, ahora ha cambiado. Pero antes que tú fueras peluquería era como... Ah, qué bueno, algo va a ser. A pesar de que era carísimo. Estudiarlo, ¿cachar? Ya, perfecto. Entonces, contextualizando, estudiabas peluquería, no bajaba de los 150.000 pesos mensuales. Oye, no te puedo creer que sea tan caro y que además te exijan todo. O sea, no es como... Yo me hubiese imaginado que tú pudieras llegar con tu... No sé, con lo que tú tuvieras en el fondo, no sé, como... No. ¿Te exigían cierta marca, quizás? Y cierta... Sí, me exigían ciertas marcas, por ejemplo, en el Ayer. En el Ayer era súper complicado. Sí, pues entonces yo dije, ¿sabéis qué? Hasta papeluquería. Sí, ni siquiera voy a estudiar. Como que ese es chileno promedio, así como... Oye, voy a tener que ponerme a trabajar y juntar plata y después meterme. Claro. Y también contextualizando en qué trabajaba en ese tiempo. Era promotora. De hecho, me habían aburrido las promociones. Y estaba... Era cajera en el Jumbo. Sí, estaba bien en el Jumbo. Me acuerdo que me habías contado. Estaba bien en el Jumbo. Era cajera en el Jumbo part-time. Yo ganaba 200 lucas. Entonces no me alcanzaba para nada. No, se te iba todo. O sea, no alcanzabas a comprar los materiales. Oye, mira la Fran, Fruiz L, en el chat, en la Fran. Dice, yo me atiendo con un estilista y una vez elije peluquero. Casi me mata. Y a mí, yo, personalmente, me carga que alguien se ofenda por eso. Me carga. O sea, mira, yo hace un tiempo atrás no me empecé como a decir, ya, ¿sabes qué? Yo soy manicurista, soy estilista en mujeres. Pero a eso me refiero que soy peluquera de mujeres también. Le corto a hombres, soy barbera. Entonces, ¿cómo te mezclo todo eso que hago? Estilista masculina. Pero mi vocación, ¿qué es lo que yo hago? Yo corto el pelo. Eso es lo que me gusta hacer. Yo corto el cabello. ¿Cachai? Estilista se le dio como a un, en un momento, como en los 2000. Como para que se le diera un mejor plus. Pero, por ejemplo, también un, ¿cómo es que se llama? Un personal chopper. ¿Cachai? Un visual. Ellos también son estilistas. Claro. O sea, en el fondo fue como para posicionarlo en un lugar más alto de lo que sonaba antes. No, fue una palabra, más que nada. Mira, y también están las grandes escuelas de peluquería a nivel mundial. Esto te lo digo bien. Vidal Sassoon, Sebastián Profesional, Tony Angai. Y, por ejemplo, Pivot Point. Pivot Point está acá en Chile. De hecho, tú estudias en Pivot Point y te reconocen a nivel internacional. Porque es la escuela de peluquería una de las más grandes a nivel mundial. Ya. Entonces, ellos tienen una carrera que se llama diseñador capilar. Para mí, es una de las más adecuadas que se le pueda llamar. Porque al final eres un diseñador capilar. Claro, de todas maneras. Entonces, a mí me gusta mucho ese nombre. Diseñador capilar. Ya, perfecto. Está bueno, ¿eh? Me gusta, es como un nombre súper técnico para no decir cortar el pelo, por decirlo de alguna forma. Porque en realidad yo creo que en hartas carreras, no sé, uno podría... Claro, es una cuestión completamente social. Y creo que en el fondo no... Yo creo que tampoco me molestaría si es que lo fuera y me dijeran, oye, peluquero, en vez de estilista. Creo que tampoco me molestaría. Pero igual quizás daña un poco la susceptibilidad de algunas personas. Claro, o sea, yo no le doy color. No, como que en verdad no lo encuentro algo malo, ¿cachai? De hecho, antes, hace como... Cuando te digo que... Y ya sé que me voy a poner así como un nombre más bonito para presentarme. Espectacular. O sea, en todos lados. Yo no puedo decir... No puedo decir tu nombre. No puedo decir, real. Natalie Monroe. O sea, como... Natalie Monroe. Y además, ¿qué soy? ¿A qué me dedico? Como que tuve que hacerlo porque ya empecé como en otras cosas en barbería. Entonces, como que se me empezó a reconocer. Pero yo antes decía, me decían, ¿qué haces tú? No, yo soy peluquera. A mí el Uber me pregunta, ¿qué hago? Yo soy peluquera. Que le haga contarle todo lo que he hecho. Porque dices, oye, Erick Barbera. Oye, sin las barbas. O... Entonces, como que no... ¿Para qué? Yo me voy a la raíz, soy peluquera. Chao. Igual pasa alto en lo social. Imagínate en un carrete o conocí a alguien. Onda, no sé, vos te dice, no... No, paleta. ¿Cierto? ¿Cierto? Es lo que haces. O sea, como tenés que pensar en un... En un algo que finalmente recopile todo. O bien diga exactamente en el fondo lo que... Lo que haces. Claro, claro. Pero tú no sabes qué. Sí. Contextualizando todo eso, yo encuentro que... A mí me gusta todavía la palabra peluquero por un tema de, por ejemplo, mi profe que me enseñó en... En el instituto donde yo estuve. ¿Ya? En el instituto donde yo soy peluquero. Y como que me recuerda mucho a él. Ah, perfecto. Entonces iba como a lo simple. Claro, no se hacía dado. No, no para nada. Y de hecho él era... Había ganado concursos como en los años 80 y todo, ¿cachai? Era muy... Muy seco. Ya. Y su papá igual, pues. Él era Víctor Herrera. Donde yo estudié se llamaba Víctor Herrera. Ah, perfecto, ya. Ya, ya. De hecho, a la graduación iba el dueño de Pichara. No me acuerdo cómo se llamaba Pichara. El nombre del caballero. Pero iba para allá y le regalaba cosas a las chicas. Pero, güey, ¿qué es Pichara? Lo que pasa es que Pichara es una cadena de insumos de peluquería. Ah, ya, de insumos de... Ya, ya, perfecto. Sí, porque también tiene franquicias además, ¿cachai? O sea, eso es como tema negocio, pero el tema es que el dueño... No me acuerdo cómo se llamaba, pero su apellido era Pichara. Ya, perfecto, ya. Yo creo que todos conocemos Pichara. Bueno, si alguien lo conoce, que deje el nombre ahí en el chat. Porque yo, la verdad, yo no lo conocía. Todos conocemos que es Pichara. Como tú te quieres comprar algo. Por ejemplo, mujer, ay, ¿a dónde voy? A comprarme, no sé, una tintura a Pichara. Ya, perfecto. Es como el camada y acá en Conce. Claro. Claro, en Santiago es así. Ya, perfecto. Pero no hay que estar en Conce, ¿por qué lo he querido en Conce? Se me olvida. Sí, no soy santiaguino. Quizás por eso no conocía... Bueno, que nací de criada en Santiago, se me olvida, ¿cachai? Oye... Pero cuando me engañe a Santiago, te voy a mostrar un Pichara. Eso, eso. Lo otro, bueno. Decide estudiar. Entonces, dice, ¿cómo no cachai Pichara? Mentira, Fran, tú tampoco lo cachai. Pregúntale al Nico... Pregúntale al Nico si lo cachas. Pregúntale al Nico si lo cachas. Te apuesto que no sabe qué. Lo otro que te iba a preguntar, bueno, entonces, entraste a estudiar. ¿Y cuánto tiempo estuviste estudiando? Estudié un añito. Ya. Estudié un añito, ¿cachai? Y, como te digo, yo nunca pensé que me iba a dedicar a esto. Jamás. O sea, nunca se te pasó por la mente. Si no, que era algo que en el fondo te gustaba hacer. Sí, era algo que me gustaba hacer y era como, no sé, un camino que quería recorrer y saber lo que siempre quise. ¿Cachai? Entonces, era así como, ya por encimita. Más encima, el instituto donde yo me inscribí costaba 50 lucas mensuales. A comparación a todo lo que yo había visto. Sí, pues, de las 180 más materiales y... Entonces yo, mi papá, el papito... Era mucho más accesible. Es que mi papito se da corazón. Pero mi papito nunca vivió conmigo ni nada, ¿cachai? Entonces yo así como, papá, te necesito ahora, voy a estudiar peluquería y vale 50 lucas mensuales. Ya, perfecto. Yo te lo pago. Porque era accesible. O sea, pagar 50 lucas mensuales. Totalmente accesible. Y además, habrán picharas. Habrán picharas. Ahí está. Tú eres el único guasa aquí. Te apuesto que el Nico dijo que lo conocía, pero no lo conocía. Te apuesto. Si yo conozco a mi gente. Lo que pasa es que la Fran es por lo la de mi mejor amigo. Ya. Entonces... Como que le digo pregúntale al Nico porque sé que el Nico tampoco sabía que era pichara. Pero dice que sí. Mentira. Ya, pero habrán picharas. Y lo bueno es que tu papá te apoyó porque era más accesible en el fondo. Claro. Oye, ¿sabes qué? Dame un segundo. Sí. Un gatito está maullando y quiere salir de mi pieza. Dame un segundo. Dale. Yo voy a explicar eso. Bueno, Nati tiene muchos gatitos. Es fanática de los gatitos. Tiene como... Como dos. Sé que hay uno que es como full ese gatito. Pero tenía mucho. Mucho, mucho. En Conce están Aníbal Pinto 616. Aníbal Pinto 616. Y ahora sí. Estaba tratando de acordar de pichara. Pero no. La verdad no. La Fran dice que me está diciendo la dirección de Enconce donde está. No, la verdad no me acuerdo. Es que haya una en todas las regiones. Debe ser como un palumbo, me imagino. Así como... No, no, no. Porque palumbo es una franquicia de peluquerías. Y esta es una franquicia de insumos para... Insumos para... Ya, perfecto. Ya, ok, ok. Y que tú te... Por ejemplo, si tú te querías ir, no sé, por arreglar la barba ya. Igual... Hay unas máquinas que las venden. Son muy malas. Pero, por 10 lucas... Y listo. Ya, perfecto. Sí, obvio. Pero, todo así. Como dice tu amiga, que no conoce picharas. Está mal. Pero no sé picharas. Exacto. Ya, perfecto. Y yo por las cosas que era súper accesible. Pero me di cuenta que los materiales eran muy caros. Eran muy caros. Ya. De verdad que una máquina costaba 80 lucas. Una tijera. Y así. Y yo me compraba así como lo más barato que había. Porque ya nadie te pedía marca. Eso era lo bacán. Ah, buenísimo. Entonces, cuando te mi primera tijera... Creo que la tengo acá. Anda por aquí. Mi primera tijera. La que me compré en el estudo. Que ahora tengo como para cortar cosas en la casa. Me costó, no sé, po. 8 lucas. Ah, ya. Ya, perfecto. Entonces, ahí me pude ir armando así como... O sea, seguía siendo caro, pero no era excesivamente caro. No era absurdamente caro. Claro. Ya. No, no era absurdamente caro. Como, por ejemplo, las tijeras que yo te he contado. ¿Cuánto vale una tijera ahora? ¿Cuánto? A ver, espera. Espera. Déjame hacer este juego. A ver. Por ahora, la Fran es la que está hablando. ¿Cuánto? Yo voy a lanzar mi idea. ¿Cuánto creen que cuesta una tijera para cortar el pelo? Dime una marca cara. ¿O una marca buena? Jaguar. Jaguar. ¿Cuánto creen que cuesta una tijera para cortar el pelo? Jaguar. Necesito unas tijeras. ¿Qué marca? Mira, jaguar. Mi hobby es cortarle el pelo a mi pololo. A ver, yo creo que deben costar... No sé, yo he visto como a 50, pero no Jaguar. Yo creo que Jaguar, que es una marca cara, no sé, yo digo unas 150 mil pesos. 150, Lucas. Una tijera, un par de tijeras. No, una. Una buena. Una buena tijera, Jaguar. Sí. 150 mil pesos. Por ejemplo, yo me quiero comprar una que vale... Esa misma, que es la que vale como promedio. 150, sí, de la línea Venus de Jaguar. ¿En qué empiezan a evolucionar las tijeras? ¿En el acero? Lo que pasa es que las tijeras, vámonos así como edad media. Las tijeras eran un elemento de gente con plata, ¿achai? Eran de las grandes familias y se hacían, me acuerdo de qué, creo que de cobre, de oro, de plata, ¿achai? Entonces las tenían solamente en la realeza. Ya, perfecto. Después, cuando esto empezó a evolucionar el tema de la peluquería... Ah, después vieron las de coser y todo, así como desastredilla, por decirlo de una manera. Ya. ¿achai? Y después, claro, pues, se evolucionó a las tijeras que hoy en día ocupamos, que son de distintos aceros. Por ejemplo, las que yo tengo son de cobalto. El cobalto es un acero de cobalto. Ah, sí, sí, conozco el cobalto, ¿en serio? Sí. Uy, espérame, se me metió... Dale, dale. Abre la puerta, da un minuto para que no... Yo de la guerra, 80 lucas. Yo he visto como a 50, no cacho de marca. Oye, es harta plata. Ah, pero es súper interesante que las tijeras ahora las puedan hacer, onda, de cobalto o de materiales de alta calidad. Me imagino más que nada por la duración y por el filo. Me imagino que esa debe ser como, ahora le vamos a preguntar a Nati, pero me imagino que esa debe ser como el porqué. Ya. ¿Sabes? Mira lo que... Mamá, y me abrió la puerta y entró los dos de su gato. Entonces, como los que escuchan, tú querían saber qué estaba haciendo yo aquí. Siempre. Pero bueno, eso con el acero, ¿caché? Por ejemplo, ese es un acero japonés cuando es que se hacen las katanas. Ya, perfecto. Sí, por eso me imagino que la gracia de pagar más por una tijera o que tenga un metal específico es porque lo importante es la duración de la tijera, porque el pelo, tengo entendido, es durísimo. En el fondo, no es tan simple como hoy, es un pelo, pero es durísimo el pelo como estructura natural, podríamos decir. Y por otro lado, el filo, me imagino. La calidad del filo que se mantiene más tiempo. Claro. Es que una cosa es el acero y la otra cosa es el router. El router es lo que aguanta la durabilidad del filo. Ya. Aparte, por ejemplo, yo tengo una tijera muy bacán de 440C, que es un acero muy común que se usa para las tijeras. O sea, pero es económico el 440C, pero por ejemplo una de cobalto, que es muy cara, necesita un router que aguante su acero tan noble. Ya, perfecto. Es como lo que lo recubre. Si eso no es un buen router, muere. ¿Qué elemento es el router? Es lo que recubre la hoja. Mira, yo ahora otra vez, porque siempre me queda como en duda, te voy a decir a ti lo que es router como técnicamente. Mira, si tienes un link, mándamelo por WhatsApp y yo lo puedo mostrar acá en el stream. Mira, dame un segundo. Porque como yo hago clase, siempre tengo que saberlo. Saber esas cosas. Siempre me lo han pasado así como por encimitas, ¿cachai? Acero, tijera. Mira, la frase me molesta, la oreza del pelo mismo. No, pero de verdad, si una vez vi, no me acuerdo por qué lo vi, pero vi que el pelo es extremadamente duro. O sea, si tú ponías un acero a cortar pelo, es como cuando dicen que el agua te puede hacer un hoyo en el cuerpo tal cual. O sea, en serio. Bueno, de hecho a mí se me quedan así como los pelos incrustados, creo que te he dicho, ¿no? Sí, y de hecho el acero de todas las tijeras o todos los elementos van muriendo con el tiempo. O sea, no hay máquina que aguante infinito, o sea, no hay hoja que aguante infinito contra el pelo. Pierden contra el pelo a la larga. Ay, no sé dónde quedó el link que tenía. Porque a mí siempre me quedó como la duda en sí de lo que era, pero es lo que aguanta el filo. Ya, eso es primordial, sí. Tiene que tener, me imagino que debe ser una especie de tratamiento que hace que el filo dure mucho más. Porque obviamente el pelo va a ir sacándole el filo, sacándole el filo, y no es algo que tú puedas lijar así como un cuchillo de cocina, por ejemplo. Entonces me imagino que por ahí va. Y una vez que terminan los estudios, una vez que terminan los estudios, ¿en dónde te pones a trabajar? ¿Cómo empieza la carrera? ¿Por qué lugares pasaste? Me da mucha risa. Yo también, aparte de trabajar de cajera. Oye, ¿puedes venir para acá? Ya ven para acá. Yo cuando estaba de cajera, me tuve que meter de empaque también, en otro supermercado. Porque no me alcanzaba, pero me aburrí. Hubo momentos como que dije, sabes que ya no quiero más ser cajera. Porque cuando tú eres cajera, el supermercado, por decirlo de una manera, se va para adentro con mucha plata. Y nadie te respalda nada, ¿está bien? Es un ambiente bien malo, podríamos decir. Igual lo conozco, el ambiente interno de una sala o de un supermercado. Y no un ambiente... No, no, tú vayas a pegar tu fondo. Es ahí. Así como, oye, sabes que ya se te perdieron cinco lucas. Sí. Así que te las tenemos que descontar. Y yo así como, ¿y dónde me comprueban que se me perdieron cinco lucas? ¿Cachai? Entonces, como que ahí me aburrí. Y una de mis compañeras me dice, porque ya estaba más alentadita. Yo como que fui súper rápido en temas de aprender. Entonces una compañera me dice, oye, tú sabes que ya estáis como bien. Como que te manejais. Tengo una amiga que tiene... No era de ella, sino que ella trabajaba hace muchos años en un salón. Pero ese salón era como, no sé, cuando tú vayas a un caracol de peluquería. Ah, sí, sí. Entonces era mucho en una calle. Que queda acá en Santiago, que se llama Seragin Zamora. Al lado del mall de Vicuña Máquera. Ya, perfecto. Y dice, oye, necesitan a alguien. ¿Te gustaría cómo ir a probar? Y yo así como, no sé, bueno. Y yo podía llegar después del instituto, pues, ¿cachai? Ya, perfecto. Y ahí empezaste. Incluso antes de terminar ya pudiste empezar a trabajar. Oye, un tema es que, bueno, siempre veo tus redes sociales, etcétera. Y he visto que le cortas a gente que también es muy famosa en redes sociales. O por lo menos en Chile, en el mundo. Por lo menos en Chile. O que no. Son conocidos. ¿A quiénes les cortas? ¿Quiénes son esas personas? ¿A quiénes? Bueno, eh... Como que tengan hartos seguidores. Bueno, yo no tengo nadie que me sigue, pero... ¿A Diego? ¿A Diego? ¿A Diego Tan Sorrón? ¿A Diego Jerez? ¿A Diego Jerez? Ya. Diego Jerez, el Nitan Sorrón, que de repente sube videos a YouTube. Partió como YouTuber audiovisual. Y creo que el día de hoy estoy trabajando en un libro y una película, tengo entendido. En solo una película. Ah, ya. Ya, perfecto. En solo una película, sí, ya. Bueno, por pandemia y estallido social, como que él me cuenta que... Como que... Sí, no, obvio. Es que... Ya, ya viene. Su contenido es más asociado a eso. Sí, pues, él es editor más que nada, pero su contenido va asociado más a cosas como afuera. ¿Y a quién más? Exacto, entonces, a Diego. Bueno, tengo a Pelo Verde, que es Víctor Aranda, La Radio Carolina. El par de guatones. Ya, el par de guatones. También atendía a los baldos, ¿cachai? Qué buena. Eran los dos. Los dos los atendía ahí todo, ya. Sí. Estaba por ahí cerca, ¿o no? O sea, la barbería donde iban estaba cerca de Providencia, ¿no? Ahí en Providencia está el canal, me refiero. O el canal, la estación. Yo tenía Maquina hasta... Ah, ya. Ya, perfecto. Sí, porque ellos están en Mega. O sea, ya todo esto, yo era fan de la radio. O sea, hasta el día de hoy yo escucho mucha radio. Ya, ok. Porque siempre me van a... Como que siento que me acompaña. Quizás mi generación... Creo que es la última generación que va a escuchar radio, si me preguntan. Puede ser. Si es que no se reinventan, ¿cachai? Pero yo a Víctor lo escuchaba desde que tenía como 11 años. Ah, perfecto. O sea, yo igual creo que las radios cada vez están creando contenido como más pensando en los jóvenes y ellos son un ejemplo en ese sentido. O sea, se han reinventado mucho. Es un desarrollo de límites bacán. Sí, se han reinventado mucho como para llegar a la juventud. Tenían el Carole Dance, ponte tú. Lo agregaron al... No, no, no. Carole Dance fue estalloso. O sea, él se fue despachado. Ah, pero estaba ahí creo. Estaba con ellos. Claro, tenía un programa que se llamaba Comunidad Acá. Ya. Iba como desde las 3 en adelante, ¿cachai? Pero... Ah, perfecto. Ya sabemos todas las funas. Bueno, sí. Y lo sacaron al tiro. Ah, ya, perfecto. Sí, me acuerdo de haberlo escuchado que yo de repente igual escucho un poco de radio que tengo un amigo que también es locutor de radio y lo escuchaba de repente y de repente me topaba con esos programas. Sí, pues o sea... Bueno, al Víctor, yo por eso. Hubo una barbería en la que estuve que me dijeron, ¿sabes qué? Tenés que invitar a gente famosa. Y yo así como... ¿Por qué tengo que estarle regalando mi corte de pelo a alguien que no me interesa? ¿Sí, po? En ese tiempo, hace como 5 años... 4 años atrás, era muy... Como... Muy vistoso que tú le cortaras a los famosos y que ellos te subieran. Ahora es como que ya... ¿Ah, sí? No sé si es tanto, ¿cachai? Y ahora es como que llega a llamar público. Lo que pasa es que tú cachas el algoritmo de Instagram, po, ¿cachai? O sea, mira, la verdad no. La verdad más o menos. Así que explícame tú cómo funciona. Mira, el algoritmo de Instagram... No es que tú... Como tú me explicaste en Twitch. No es que tú tengas más seguidores. O sea, bacán. Tienes muchos seguidores, pero eso no quiere decir que tú creas comunidad. Y que tú tienes interacción con tu comunidad. Entonces, en ese tiempo los famosos... Porque eran famosos, llegaban a gente. No porque creer en una comunidad, como ahora que se te influencia, es casi una pega. Ya, o sea, en el fondo el... Claro, lo que conversábamos era que yo le decía a Nati cuando conversamos. Oye, Puchar, ¿cuánta gente puede ver esto? Yo le decía, mira, en realidad, no sé, el promedio de personas que ven el stream son 10, 14. Pero, la verdad, yo decía, con eso estoy más que feliz. Estoy bien, porque en realidad... ¿Por qué en Twitch? Es lo otro porque mucha gente me dijo, ándate a YouTube, ándate a Instagram. O sea, a YouTube y a Facebook. Porque el engagement va a ser mucho más grande. Pero en realidad no es lo que busco. Prefiero que entre poca gente. Pero que comparta, que escriba algo. O que pregunte algo. Y que en el fondo eso es como lo que más me gusta de esto. O sea, porque imagínate, de repente veo streams de gente que le hablan y le hablan. Y llega un punto en que no podés ni siquiera leer lo que están diciendo. O sea, yo creo que la idea de todo es llegar a eso. Tú como siendo figura pública a través de tus redes sociales. Y querer interactuar con gente porque tú estás creando comunidad. Entonces, eso es un influencer. La comunidad que crea. Más que la cantidad de seguidores que tiene. Sus respuestas por direct también se le evalúa. Entonces, por ejemplo, si yo quiero un corte de pelo a alguien. Yo le digo, ya, pero muéstrame todo tu... Es como su currículum. Hasta ellos me muestran así como el alcance de historias que tienen. Cuántas son las interacciones. A cuánta gente llegan. Y así, por cuánto te comentan. Así tú tenés que evaluar a un buen influencer. Mira, ahí la friend dice, no cachéis nada, buscarlo. Ahora hay que guardar las publicaciones. Eso le aporta más a alguien en Insta. De hecho, sí. ¿Guardar las publicaciones? Sí, porque si tú guardas ahí la publicación, a ti Instagram automáticamente dice, ah, a esta le gusta esta publicación de Charlie que tienes aquí, por ejemplo. Ya, la voy a guardar para que no se me pierda. Entonces, Instagram dice, ah, ya, le va a mandar más publicación de esta persona porque es de su interés. No te puedo creer. Le va a mostrar su historia, le va a mostrar abajo si es que sube alguna publicación a su feed. Mira, no tenía idea, ¿qué funciona así? O sea, en el fondo, yo creo que no hay algoritmo que le gane como a, no sé, a ser uno mismo, ¿cachai? A conversar las cosas. Como que por eso que fue como la creación de este Late, fue el objetivo de traer gente especial, increíble, que he conocido durante mi vida, a poder conversar con ellos. Pero nunca pensé en esto de algoritmos. He subido muchas cosas, eso sí. Sí o sí, porque quiero compartirlo y no solo acá en Twitch, sino que también después en YouTube y en Instagram. He compartido muchas más cosas, pero más que nada como para seguirle dando como noticia de que viene el Late, finalmente los Aura 7. Entonces. Claro, es que por ejemplo, después de un tiempo ya todas tus plataformas se potencian. Ya. ¿Cachai? Ya, perfecto. O sea, una emprendedora ahora debiera, sí o sí, tener un TikTok. Ya. Ya, perfecto. Bueno, yo también tengo TikTok a todo esto. Es que es súper fundamental porque Instagram ya está totalmente desplazado. Twitch y TikTok son las plataformas que la llevan ahora. Hablando de eso, quiero, si me da un minuto, voy a compartir tus redes en el stream, ¿ya? Ah, bacán. Sí, voy a compartir porque... Síganla nomás, cualquier cosa, yo los invité. Ah, ahí está. Este me gusta mucho, el Natalie Monroe. Espectacular este Instagram. Ahí está. Es que ahora, como hace unos seis meses atrás, ocho meses atrás, como que le empecé a dar énfasis al de Barbera. Sí, igual lo sube harto, pues como que mostrando tus trabajos, po. De hecho... Claro, y además haciendo historias, interactuando con la gente. Por ejemplo, cuando hago el tema de las preguntas, me llegan muchas. Y mis compañeros de pie a mí dicen, ah, ¿de verdad te llegan preguntas? Y yo así como, a usted, ¿no? Mira, yo sé que como te digo, tampoco, yo soy una creadora... O sea, si yo me dedicara a hacer Reels, a hacer, no sé, Instagram TV, y tutoriales, no sé, yo creo que me iría mejor. De todas maneras. Tengo un gran alcance. Claro, ahí podrías tener harto más alcance. Por ejemplo, mis historias, porque mañana tengo un taller, que voy a resolver a Zoom. Esas historias llegaron a mis visualizaciones. Ah, bueno. Y mira la cantidad de cifras que tengo, tengo 3.800 y algo. Entonces, eso para mí... O sea, si alguien me quisiera como decir, oye, necesito que muestren mis productos de barbería. Claro, llegaría mucha gente, sí. Tengo una buena comunidad. De hecho, ahí, Yo de la Guerra dice... Yo de la Guerra, sí. Síganla y atiéndanse con ella. Es la más seca. Y la Fran dice Natalie, qué lindo nombre. Y la Fran cree que su segundo nombre también es Natalie. Cuatro años atendiéndome con ella. Cuatro años atendiéndome con ella. Y es lo máximo. Hola, Nico, ¿qué tal? Reels es lo mejor para darse a conocer. Eduardo, DXB. Grande, Natalie. Inspiración total para mejorar la barbería. Mira. Es el salvadoreño, ella sabe. Con estas cosas, yo me emociono. Sí, es bacán. Me gusta que mucha gente, porque lo he visto también en tus posts, o sea, en los comentarios de tus posts. Sobre todo con este trabajo de educadora. Y son muy bonitos, ¿ah? Como con mucha gente súper agradecida del fondo de tu enseñanza. ¿Qué sabés qué? Tuve profes tan bacanas en la vida. Como te digo, pasé por seis colegios. Y tuve profes tan horribles. A uno le tiré, yo creo que en mi karma de la vida, yo le tiré una silla una vez. Enojada. Está con el pie. ¿Le tiraste una silla? Sí. Sí. Enojadísima. Y le dije, usted no tiene vocación. Como el meme que tira la mesa, así. Y la tira para arriba. Sí, sí. Pero le tiré la mesa. Me encima, yo cuando estoy enojada. Es como un paréntesis. Es como la nada. ¿Qué? Yo cuando estoy enojada, yo pateo. Cosa. Entonces, o sea, si es que tengo una furia así como incontrolable. Como esto, ¿cachai? Porque el loco me quería pasar el ramo en rojo, ¿cachai? Entonces, yo tirando la yuca y haciendo todo lo que él me decía. Y me dio la weá. Y me acuerdo que estaba en la mesa. Y eran esas mesas como con el apoyo a brazos. Ya, perfecto. Y le pateo una silla en la... Así como pase. Y no le llegó, pero le llegó cerca, ¿cachai? Tampoco era la idea era que le llegara, pero... Pero muy chistosa esa anécdota. No, me gusta tan preciosa la foto igual. Ah, gracias. Está súper lindo. Demasiado estilo de ver a esa foto en blanco y negro, por ejemplo. Es como... ¿Ya? Full Barbería. Como... Sí, no, tan preciosa la foto. Esta va a cambiar la barbería. Hoy la tenemos muy, muy, muy bella. Junto a Mike. Junto a Mike, sí. Mi compañero, sí. Oye, entonces... Déjame... Volvamos a donde estábamos nosotros. Acá. Ahí sí. Me interesa mucho, sobre todo... Lo que comentan aquí los chiquillos que se atienden contigo. O que también han estado... Como alumnos tuyos. Cuéntame, ¿cómo se dio esto de ser educadora? Tendo que ser educadora en la Escuela Barbería de Chile. ¿Cómo llegó a eso? ¿Qué pasó? Mucha gente te conocía. Bueno, ya escuché que te gustaba. Habías pensado en ser profesora en algún minuto. Entonces, me imagino que internamente está esa vocación. Así que, cuéntame, ¿cómo llegaste a ser educadora? Sí, es heavy. Yo siempre digo a la gente que, independiente de los caminos en que me lleve la vida, el día de mañana. Porque yo nunca digo así como, hoy no, qué lata, no sé por ser esto. Yo no sé lo que va a pasar el día de mañana. O sea, tuvimos una pandemia. O estamos en pandemia. Estoy en un estallido social. Entonces, lo único al final que tenemos es el hoy. Así de simple. Entonces, yo digo que, a donde sea que me lleve la vida, yo quiero educar. Lo que sea. Lo que sea. Por ejemplo, el día de mañana, me dedico 100% a ser tarotista. Perfecto. Voy a agarrar la experiencia, voy a diseñar un taller, un curso para entregar este conocimiento a alguien desde mi experiencia, desde los profesores que he tenido. Siento que mi vocación en la vida es educar. Totalmente. Ya, perfecto. Es lo que me mueve, ¿cachai? No sé si te pasa a ti, pero en algún minuto, durante la U, me tocó también a mí enseñar algunas materias, sobre todo en ingeniería, en industrial. Y quería preguntarte, a mí me pasaba, que no sé si le pasa a más gente, la verdad, que cuando enseñaba yo aprendía más que creo que lo que enseñaba. No sé si te pasaba también. Totalmente. Pero totalmente. O sea, yo creo que cada vez que tú haces un curso, de lo que sea, cada clase, tú aprendías algo nuevo. Algo que a ti se te había olvidado, se lo dijiste a esa persona y, uh, ¿verdad que esto era así? Sí, pues, ¿verdad que...? De buscar información. Claro. Pero es súper interesante el tema de ir aprendiendo junto con los alumnos. Yo soy súper emocional en las clases. ¿Emocional en qué sentido? Siempre cierro la clase con algo, ¿cachai? Cuando me presento, el primer día. Entonces, siempre les digo así como, chiquillos, yo sin ustedes no estaría aquí. Uno. Entonces, esto es mutuo. Sí, de todas maneras. Aquí el respeto por ustedes también es porque ustedes quieren invertir en su tiempo y eligieron este lugar para educarse. Y específicamente algunos que vienen conmigo porque me vieron en redes sociales y decían, ¿qué van a educar conmigo? O sea, años atrás, esto no era posible. Claro. Si tú fueras peluquera, estabas súper mal mirado. O sea, no mal mirado, pero era como, mmm, es peluquera. ¿Cachai? De todas maneras. La gente, fue tanta la demanda que se creó, porque esta es la primera escuela, que tiene una infraestructura tan grande y preciosa y tiene cursos para todos los barberos que se quieran iniciar, que quieran perfeccionarse y que quieran además aprender color. Entonces, eso, además te digo, es muy linda. Es como si yo me preguntáis qué te imaginabais tú al momento de educar y cómo quería educar, era en un lugar así. Ah, buenísimo. Además, estáis súper alegre donde estáis y conforme donde estáis. Yo estoy chocha. Estoy chocha ahora donde estoy educando porque de verdad que siento que me valoran como educadora. Además, estoy en conjunto con grandes exponentes de la barbería ahí, que son mis compañeros. Tanto en la academia como la marca que me hizo embajadora, también tengo compañeros que son así como, wow, brutales en este rubro. Entonces, cuando yo educo, yo digo chiquillo, o sea, yo empecé en esto pensando que me iba a pagar la carrera. Gracias Eduardo por el follow, te pasaste compadre. Muchas gracias. Oye, entonces, mira, ahí el Nico pregunta cuánto vale la matrícula en la escuela. Quiero regalarle a mi poluela un curso porque en la pega ya me dicen chascoberto. Mira, está desde el inicial, la barbería inicial, está el avanzado y está el experto. Tú puedes tomar uno, o puedes tomar los dos, o puedes tomar los tres. El primero son dos meses, el segundo son tres meses y el tercero son cuatro meses. Ya, el primero creo que está entre los doscientos mil pesos, son alrededor de dos meses, o un poquito más creo. Y ahí tú sí tienes que tener tu herramienta. ¿Cuál es la página web del Escuela de Barbería, no? Escuela de Barbería Chile, tú la encuentras en Google, está ahí. A ver, déjame que la quiero compartir. Escuela, un segundo. Escuela de Barbería Chile. Escuela de Barbería Chile. ¿EscuelaBarberíaChile.cl? ¿O Escuela de Barbería o Escuela Barbería? No, Escuela de Barbería Chile. Escuela de Barbería.com, puede ser. Esperamos. Por y para bomberos. Bomberos, barberos, bomberos. Esta es calle Parla 18. La abreviatura es EFCH. E-V-C-H punto C-L. E-V-C-H. E-V-C-H punto C-L. E-V-C-H punto C-L. Ah, ya. ¿La encontraste? Sí. Ahí está. Buenísimo. ¡Mira! Y salen una foto ahí. A ver, voy a metérmelo. Está preciosa la página. Ahí está la página. Ay, sí. Ahí estoy yo con los cheques de yo. Ahí está la página. Oye, qué buena. Y me imagino que el... ¿Cómo se llama esto? Te toca... Te permiten, dentro de tu trabajo, ya como barbera en el fondo, te permiten ir a hacer estos cursos, estos horarios. Me imagino que ahí coordinarán para que puedas participar en ambas cosas. Sí, pues Mike, doña la barbería, es amigo mío desde la primera barbería donde estuvimos. Ya. Yo fui compañera de él y yo después llegué a Mr. Rolling, que así se llama el lugar donde yo trabajo. Mr. Rolling Barber. Y no sé, mira, ¿sabes qué, Carlos? Ahora que me pongo a pensar o a recordar, no sé en qué minuto llegué a esto. Así como a que hoy esté haciendo un lugar tan precioso de que, no sé, por ejemplo, hice un taller con la marca que me oficia y habían 100 personas conectadas viéndome. No, espectacular, o sea, veo como que estoy creciendo demasiado, has crecido mucho y... Tú me conocí ya hace rato, tú sabes que para mí esto nunca fue así como... nunca lo busqué. Yo siempre he dicho, y algo que voy a decir al final igual de la entrevista, es que si tú no haces lo que sea con amor, con pasión, olvídalo. El éxito siempre va a ser consecuencia y hacer lo que a uno le gusta. Claro. Esto lo repito y no me canso de repetirlo al lugar que voy, en el contexto que sea. De todas maneras. O sea, yo creo que, insisto, el amor que le he podido poner a esto y todas las crisis que he tenido en esta carrera, es como el drama que ya no quiero más. Y después llego, me devuelvo, veo mis tijeras y digo, ya me enamoré. De nuevo, ya, le doy. Ya, perfecto. Sí, de hecho, uno de... Bueno, ahí lo conversamos en el minuto del mensaje, pero también va muy junto con un mensaje que dio una invitada anterior. Que también va alineado a lo que tú estás diciendo, que es muy bonito y que sin duda es. Oye, mira, siguiendo quería preguntarte porque esto es bien interesante. Fue una de las cosas que me llamó la atención una vez que te conocí. No solo está la escuela de barbería, sé que haces muchas cosas. No solo está el hecho de ser barbera. Y ya muchos de nosotros conocemos que eres tarotista y numeróloga. Primero quiero ir, sí o sí, por el lado del tarot. Personalmente creo que es un tema muy, muy interesante. Me gusta mucho. He leído un poco al respecto. Pero me gustaría escuchar de ti, de una conocedora del fondo del ambiente, del tarot como tal. Primero, ¿qué es el tarot? Y en el fondo, ¿por qué? O sea, ¿qué cosas se pueden buscar en el tarot? Mira, el tarot es un sistema de oráculos, por decirlo de una manera. ¿De oráculos, ya? Sí, de oráculos porque también, por ejemplo, hay distintos métodos. O sea, en la historia, desde que empezó esto, el hombre siempre quiso predecir el futuro. Voy a decirlo de una manera. Siempre quiso, o que le dieran señales y esto. Entonces, es bien interesante. Lo que hago yo se llama cartomancia. Cartomancia, ¿ya? Sí, ese es el nombre técnico. Entonces, por ejemplo, hay un día del tarotista y siempre digo así como, feliz día a todos los que nos dedicamos a la cartomancia, ¿cachai? Porque no solamente es el tarot, puede ser otro sistema oracular también, o sea, pero la cartomancia es el nombre como específico. Y de ahí nace el tarot. El tarot, el más antiguo es el de Marsella. Y después viene la modificación que yo tengo, que se llama el tarot de Raider White. Que el tarot cuenta una historia. Yo creo que nadie sabe bien. El tarot cuenta una historia. Se compone de 22 arcanos mayores. Y otras cartas que son los arcanos menores. ¿Ya? 10 por cada uno. Por ejemplo, 10 de bastos, 10 cartas de bastos, 10 cartas de copas, 10 cartas de espadas, 10 cartas de oro. Más los 22 arcanos mayores. Y en cada, por ejemplo, el arcano de los 22 que hay, te cuento una historia. Ya, perfecto. Y va evolutivamente. O sea, en el fondo, tú sacas una carta, o independientemente de la forma, sacas una carta. Y esa carta te dice algo de la persona. Y se va juntando con otras cartas que van creando esta historia, por decirlo de alguna forma, ¿no? La verdad es que no. Yo te cuento la base del tarot. Pero, por ejemplo, tú me dices... Natali, ¿cómo me vais con el canal de Twitch? Ya, ya. Y cada tarotista, desde su intuición y experiencia, va a hacer una tirada. Por ejemplo, yo puedo hacer una tirada, que me gusta hacer mucho, una de 11 cartas. Ya, perfecto. También tengo una de 2. Tengo otra de 3. Ya. Entonces, el tarot es totalmente intuitivo. Yo, cuando me llegó mi primer tarot a las manos, venía con un librito. Ya. Que te ayudaba a interpretar las cartas. Y la primera hoja sale, si tú estás leyendo esto y crees que vas a aprender a leer el tarot leyéndolo, estás equivocado. Ah, perfecto. Y lo primero que te dice. Y lo primero que te dice. Porque es muy intuitivo. Por ejemplo, te voy a dar el ejemplo de una carta que me gusta mucho, que es la Emperatriz. Que es el arcano, si no me equivoco, el 3. El arcano mayor. La Emperatriz se llama. La Emperatriz. Es el 3, corrígeme. Es ella, si no me equivoco. Pero déjame mostrarlo acá en el stream. La Emperatriz. Ahí la estoy mostrando en stream. Quizá ahí lo puede... Es la que aparece con la primera. Sí, es la primera. O sea, se nota que es una Emperatriz de todas maneras. Tiene corona, tiene... La primera que aparece. Ya, esta. Si quieres la pinchas. Esa. Todavía no me sale. Esa es la Empress. The Empress. Esa. Exacto. El arcano es un arcano mayor. Es el 3. Ya. Por ejemplo, esa carta me gusta mucho porque tiene mucha simbología. Te habla desde los colores. Desde lo que tiene vestido. Desde también el número 3 para mí. Ya, por ejemplo, esa carta significa fertilidad. En sí, en lo que es tarot. De fertilidad, goce, disfrute, buen momento. Ya, pero también le puede dar una cuenta. Sí, claro. Ahí es donde ahora entiendo. O sea, en el fondo. Significa fertilidad, pero fertilidad no siempre tiene que ir relacionado a ser fértil como mujer y estar embarazada. Sino que puede ser fértil en crear otras cosas también. Por eso es que es muy intuitivo la carta dependiendo del fondo de la persona y me imagino de otras cosas. Y eso se va reuniendo con cada carta y la intuición que tengas de cada una de esas cartas en el fondo. Lo que yo vea al momento de, por ejemplo, me puedes preguntar, Natalie, ya, lo de Twitch. Sí, sigamos lo de Twitch. O sea, todos estos están, llegó Levi y el Incarí, que es Martín, y manda saludos desde España. Desde Málaga. Qué bacán. ¿Liste? Qué espectacular. Dale, entonces el stream y la carta. Claro. Por ejemplo, ya me sale la emperatriz y me aparece un as de bastos. El as de bastos es como la mano de Dios dándote un inicio. El basto representa también el fuego desde los cuatro elementos y trabajo. Ah, perfecto. Entonces yo diría, ah, ¿sabes qué? Está ahí en un momento súper propicio, súper fértil. Y pasándola bien. O sea, lo que está diciendo está bien. Como sigue cultivando esto porque te están dando un inicio a la vida. O sea, la vida te está diciendo, inicia este proyecto porque va súper bien encaminado. Claro. Ya, perfecto. Pero si me saliera el de oro, diría, ¿sabes qué? El as de oro. ¿Sabes qué? Te va a ir bien, pero aparte vas a ganar plata quizás con esto. O sea, a mover lucas. Ah, ya, perfecto. Es un inicio que te puede dar quizás un poquito más de estabilidad económica. Yo veo acá. Yo, por ejemplo, si es que me sale eso y después me sale la torre, mira, busca la torre. Ya, perfecto. Oye, Nati, entonces, cuando una persona va a una sesión de tarotismo, ¿qué es lo que puede esperar? ¿O qué pregunta sería correcta que te hiciera, por ejemplo? Como que, no sé, podríamos como inferir que de repente es bastante complicado quizás leer el futuro. Pero me imagino que la pregunta tampoco puede ser tan abierta. La verdad, las cosas que yo intento no ser tan predictivas. A mí no me gusta eso. Ya. Mis lecturas de tarot no van enfocadas a decirte lo bien o lo mal que te va a ir en la vida. Veo más como en momentos. Como ayudarte a tomar una decisión quizás. Porque, por ejemplo, no sé, lo típico, amor. Eso es lo primero que preguntan, ¿eh? Lo primero que preguntan. ¿Va a volver mi ex? Ya. Tiro unas cartas, ¿cachai? Y dependiendo de las cartas, es mi consejo. Pero el libre albedrío que tenemos cada uno también es súper importante. Porque, por ejemplo, no sé, vos puedes volver ya mi ex. Yo veo, oh, ¿sabes qué? ¿Todo bien? ¿Bacán? Pero, ¿qué querés tú, en verdad? ¿De verdad querés volver con él? Ya. O hacer otra pregunta. Ya, perfecto. ¿Sabes cómo dirigió? Claro, es como, mira, ¿sabes que si volvís con él, bien bacán? Pero ¿sabes que igual vemos cómo te va sin él? Ya, perfecto. ¿Cachai? Entonces, como mostrarte la energía de los caminos que hay. Más que decirte así como específicamente. Va a pasar esto, ya. Me leío las cartas con personas muy secas. Siempre me concuerdan a lo mismo. Así como, Natalie, cuídate de un bebé. Así como, si quieres concretar todo lo que tienes. Cuídate de un bebé. Por favor, cuídate. Ya. Sí. Pero no quiere decir que no lo vayas a lograr tus metas. Pero quizás te va a costar más, me dicen. Pero todos, siempre. Siempre dicen lo mismo. Como que la cigüeñita, como que está ahí, ¿cachai? Ya, perfecto. Pero no quiere decir que me voy a embarazar. Me están dando una advertencia. Claro. Porque si te advirtieron, después no te podés quejar. O sea, es muy posible que te haya salido harto con tu, la emperatriz. Y que finalmente también, quizás eres muy fértil. Sé como, quizás, como mujer. Y quizás ahí también sale la línea de que todos te digan lo mismo. O sea, igual extraña de que todos te digan lo mismo también. O sea, más de una persona. Por ejemplo, la última vez que me tiraron las cartas, me dieron un consejo. Una profe que tuve hace poquito de profundización en el tema del tarot. Me dio un consejito. Junto salí premia en su página. Ya. Y así como era un consejo. Bueno, y la siguen mucha gente. Entonces dije, ah. En verdad, el mensaje era para mí. ¿Cachai? Y ella me salió la emperatriz, de hecho. Y me salió otra carta más. Y me dijo, Natalie, estáis como en un momento expansivo. Porque esto también significa expansión, comunicación. Desde la numerología también significa eso. Ah, perfecto. Ya. Entonces, está ahí en un momento muy fértil para concretar. O sea, o para empezar. Porque fertilidad, estamos hablando de que es un momento propicio para formar cosas que después se vayan desarrollando. También tenemos que tener esa altura de mira. No es como que, oye, te va a ir súper bien mañana. Sí, de todas maneras. No, pero está propicio. Deberías aprovechar que te está auspiciando en estos momentos y te está diciendo, oye, dale, avanza. ¿Cachai? Porque la vida te dice, dedito para arriba. Eso, dale. O sea, te está diciendo como de alguna ura forma, las energías están contigo, dale con todo. O bien, cuídate. O en el fondo son como más, como en ese sentido, como cosas más abiertas. Ahora, me gusta mucho lo del tarot. Creo que es una herramienta que la gente puede usar de buena forma. Porque yo creo que hay de todo en la vida del Señor. O sea, yo creo que lleguen algunos tarotistas. Si me preguntan. La gente que se quiera leer las cartas porque mis experiencias fueron terribles. Las primeras dos fueron horribles. Horrible, ya, perfecto. En ese tiempo yo pensaba que el tarot, claro, era una herramienta muy predictiva y que no podía ayudar a nadie. Porque si me pregunté las últimas dos veces que, o sea, esas veces que yo fui, quedé mal. Lo primero que me gusta está llorar. Así como... Ah, ya. O sea... La habilidad es blanda, pero a mí no es cero. Ya. Sí, de todas maneras. O sea, igual si te estoy diciendo cosas muy fuertes. Sin duda que las habilidades blandas son clave para poder decir por ahí cosas quizás más fuertes. Si es que efectivamente salen en las cartas. O si es que puedes intuir de eso de la carta. Igual, como te digo es complicado, pero creo que el tarot utilizado de buena forma puede ser una herramienta súper buena a la hora de tomar decisiones, a la hora de querer posicionarte frente a la vida. O sea, yo lo he visto como en un ejemplo de una persona que estaba muy mal, o sea, que se sentía mal por diferentes razones. Y la verdad es que después de ir a una sesión de tarot, vino con más energía, más alegría y de verdad le ayudó a salir adelante, ¿cachai? Entonces, creo que el tomar esas decisiones o el hacerlo, no hay que dudarlo tanto, hay que hacerlo, ¿cachai? De hecho, el Tavi ahí ya está trolleando, pero si he visto todos tus comentarios, pero si no, si dice tú, tú, tú no va, entonces ¿qué puedo leer del tú, 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 pues? Oye. Algo así como para cuatarte eso. ¿Te acuerdas que te dije que yo quería ser o profesora psicóloga? Sí. Yo siento que mi otra vocación son dos cosas muy ligadas, porque la barbería es algo que me apasiona, algo que me encanta, ¿cachai? O sea, es algo que me ha llevado a caminos que son bacanes, o sea, hasta el del tarot. Pero yo creo que algo en mí, desde ser profe y también desde ser terapeuta, era algo que me movía. Yo creo que también si hubiese estudiado psicología y lo hubiese complementado con tarot, yo creo que... O sea, sí o sí era algo que iba a estar en tu vida, sí o sí. A mí me encanta que la gente salga feliz de mis consultas, por decirlo de una manera. Yo nunca he visto a alguien salir achacado, nunca, al contrario, salen como felices. Como que nunca se esperaban que la experiencia conmigo, o en verdad con el tarot, fuera de esa manera. Ah, ya, perfecto. Y de verdad me gusta mucho. Por eso, bueno, empecé a estudiar astrología hace como unos dos meses ya. Y es netamente para complementar eso de que tú te podáis sacar el mejor provecho. Sí, de hecho, imagínate. Bueno, pasando a lo siguiente, Nati, no solo es tarotista o puede leer el tarot de la forma en que lo conversamos recién, sino que también es numeróloga. Y creo que este punto también me encanta, es súper interesante. Me encantan estas cosas, me gustan mucho. Y cuéntame, para entenderlo de la misma forma con el tarot, ¿qué es la numerología? Y en el fondo, ¿qué información te puede entregar? Mira, la numerología es el camino que debes recorrer a través de los números. Es el estudio de tus números en tu vida. También puede ser, o sea, como también le puedo sacar unas cartas, no sé, al año en general en el planeta. Ya, perfecto. Le puedo sacar a ti personal, a ti personal. Los números son igual. Entonces, todos tenemos un camino en la vida. No somos simples pajaritos que venimos al mundo a volar. Ya. O sea, venimos a volar, pero hacia un camino. O sea, en el fondo hay ciertas como cosas que van asociadas a tus números, que quizás de alguna u otra forma influencian en tu forma de ser o en el camino que tú vas a recorrer en tu vida. A lo que te van a dar así como molienda dura en esta vida. Ya. Mira, difícilmente llega alguien a consultarse conmigo que no le resuene la reencarnación y todos esos temas. Ya, perfecto. Yo respeto todas las creencias. O sea, de verdad que desde un evangélico así como el Pastor Soto. Ah, con su video, sí. Videazo. ¿Castai? Total. Videazo. Viral. ¿Castai? Hasta alguien que cree en lo mismo que yo o hasta alguien que no crea en nada. O sea, creo que tiene que haber de todo. Yo no me voy a poner a decir a la gente lo que tú tienes que creer. Para nada. Ni sobre argumentar algo. Tu creencia, perfecto. Esto es lo mío. Y a mí me hace sentido. ¿Castai? Partiendo desde esa base. Entonces, siempre le digo a las personas que se consultan. Que vienes conmigo y le digo como difícilmente quizás a ti no te haga sentido la reencarnación. O que hay algo más. Ya. Ya, perfecto. No es solo esto que vemos que es solamente esta experiencia humana. No es solo lo que nos han contado en el fondo. Claro. Entonces, como que todos como que sí. Como que algunos dicen se me va a parar. A los pelos. Así como que algo le pasa. Y claro. Es porque quizás lo que te estoy diciendo te hace sentido. Ya. Y desde esto viene como la reencarnación. Igual otras vías que tuvimos. Pero güey. La numerología toca con esos temas al fondo, ¿no? Toca con la reencarnación y tus karmas. Las moliendas. Ah, ya. Ya, perfecto. Por ejemplo. Esto se compone del 1 al 9. Si por ejemplo te da un 15. Eso se reduce. Se suma 1 más 5, 6. ¿Ya? Ya, perfecto. Excepto tres números. Que serían el 11, el 22 y el 33. ¿Y qué particularidad tienen eso? Son números maestros y no se reducen. Ah. Son números maestros. Ya. ¿Y qué tiene que ver? ¿Por qué son números maestros? ¿Qué significan? Son personas generalmente que vienen a hacer cosas importantes a este mundo. ¿Ya? A este mundo. Imagínate, ¿no? Te estoy hablando de así como en su familia. Ya. O sea, como macro cosas. Puede ser como un partido muy grande. Claro, si es que tú lo aprovechas ahí. Totalmente. O sea... Ya. Puedes lograr cosas desde tu círculo hasta más si es que tú te crees el cuento. Pero cada son números, tú igual los puedes reducir. Y también te puedes quedar en esas reducciones no aprovechando tu mayor potencial. Porque como tú puedes tener el máximo de los potenciales. Claro. También puedes tener el peor. En términos como de personas. Como puede ser una feca. Ah, o sea, claro. Sacaste la peor vibración de tu número. Ya, perfecto. O sea, perfectamente alguien puede generar macro situaciones o macro cosas. Pero negativamente. Haciendo daño, podríamos decir. Haciendo cosas no positivas desde el punto de vista social normal. Claro. Ya, perfecto. Es el 11, el 22 y el 33. Sí, son los números que no se reducen. ¿Y qué se utiliza para sacar ese número? Para tú saber tu número de camino. Tienes que sumar toda tu fecha de nacimiento. Ya. Con la fecha de corrido. Por ejemplo, no sé. Pues yo estoy el 24 de abril del 95. Entonces sumo 2 más 4 más 4 más 1 más 9 más 9 más 5. Me perdí y no alcancé a sumarlo. Soy un 7. Mi reducción da 7. Ya, ya, perfecto. Entonces mi número de camino es 7. Cuando tengo ese 7, por ejemplo, yo veo tus características de camino. Ah, ya, ok. O sea, no es solo el 7. Del 7 escapa más... Me dicen el 10 del 06 del 1993. O sea, déjame hacer, a ver si puedo. El 1 y el 0 tomo de 2 en 2, ¿cierto? Ahí sería 1 más 6, en ese caso. Ah, ya, no se toman los 0. Ya. O sea, tendría 7, tendría 1 o 10. ¿Cómo es el 1 más 9? Ahí sería, no puedo. 1 más 9 más 9 más 3. Ah, ese es todo junto. Y ese que sale, ese se achica, no se... Ya, ya, ok, ok, ok. Todo se suma de corrido. Sería 18, 19, 22. Soy un idiota para sumar, espera. 22. Ya, 22. Y el 22... Tiene 7 y un 22. Entonces, el 22 pasaría a ser 4 y sería el 7 más 4. Un 29. Da 29, toda la suma. Ah, se suma todo, perdón. Ah, estoy pura moviando, ya. Da 29, toda la suma. 1 más 6 más 1 más 9 más 9 más 3. 29. Entonces, 9 más 2. Ya, 11. 9, 10, 11. Ella es un 11. Ah, ya. Entonces, ella es un 11. Y cae dentro de estos 11, 22, 33. Por ejemplo. Claro. ¿Tiene alguna diferencia este 11, 22 y 33? Sí, mira. El 11 va más dedicado... Es como te lo explico. Como más al mundo espiritual, el 22 va a algo más terrenal. Es una conexión con el universo, pero para lograr cosas aquí. Y, en cambio, el 11 va ligado más a lograr cosas espirituales que materiales. Ah. Para un colectivo, por ejemplo. Son personas muy inteligentes. ¿Y el 33? Muy inteligentes. Los 33, a veces son hasta gurú. ¿Gurú? No, en serio. Son personas muy inteligentes. Yo solamente he conocido un puro 33 en mi vida. ¿Sí? Conozco a más 11 y, bueno, unos por ahí 22, pero 33 no me han llegado a la consulta. A ver, oye. Se dice que los números maestros vienen porque ellos quieren a la vida. No porque tengan que seguir aprendiendo. No. Vienen como conmisiones en específico. ¿En serio? A diferencia mía, que yo soy un 7. Y yo, por ejemplo, soy un alma vieja, pero que todavía me falta aprender para como poder ya no venir más a encarnar. Ah, buenísimo. Pero no, solo los 33 ya como que cumplieron su siglo. Entonces como que Diosito quizá le dijo desde arriba. Oye, sé que necesitamos hacer tal pega. Ya, perfecto. Mira. Ay, ay, yo no bromeo. Ah, sé que yo quiero ir. Bueno, particularmente a la Nati. La Nati está muy cercana y le gusta mucho el tema del género, del fondo, del feminismo. Entonces ella siempre ha tratado de buscar cargo y lugares donde pueda al fondo apoyar al desarrollo de la mujer en la sociedad en todo ámbito. Así que, mira, atento, 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 la figura presidenta de Chile. O sea, es que es complejo. Yo creo que hasta ahora, con la visualización del feminismo, poder decir que una es feminista con abiertamente. Por ejemplo, yo hasta el día de hoy hay preguntas que quizás yo no las puedo responder, pero que sí sé que hay personas como en los conversatorios de feministas y gente que se dedica su vida a esto que te la puede responder. ¿Cachai? Pero aún así es complicado, complicado decirlo. O sea, pero mira, lo interesante y para que en el fondo no se malentienda, los números maestros, la gracia que tienen es que tienen un potencial enorme, que tienen que salir a buscarlo. Los otros números no es que no lo tengan, pero sí lo tienen quizás enfocado de una forma diferente al que los números maestros. Como que no se malentienda que si no eres un número maestro da lo mismo, sino que al contrario. En el fondo, un número normal puede generar tanto impacto en las personas, en el mundo como un número maestro. Pero si lo importante es saber utilizar, en el fondo, es como el chino Río, que no entrenaba nada y era seco con la izquierda y se transformó en número uno porque era seco nomás. Claro, o sea, tú puedes sacar tu potencial. A esos puntos, en específico son. ¿Cachai? Y Nico pregunta, ¿el uno qué es? Yo quiero sacar el mío y lo sumé pésimo. Pero Carlos Torres 22. ¿Sí? ¿Segura? Sí, Carlos. Me acuerdo perfecto. Sí. Me acuerdo perfecto, Chris 22. Ah, ya. Hasta un día conversamos de que estaba en Nueva York, parece que fue a Estados Unidos y que una persona te dijo que eres un dragón. Sí, estaba estudiando. Te gasto totalmente con tus números y todos tus caminos. O sea, al final son distintas cosas que uno puede ver y que te van a llevar a lo mismo. O sea, después de que termine mi curso de astrología, o sea, cuenta conmigo. Yo te quiero ver todos tus caminos, por favor. Excelente. Sí o sí, te voy a llamar para que, por favor, ayúdame. Ayúdame. Cuéntame. Google indica 22, mentiroso certificado. Google indica 22, mentiroso certificado. Nah. Pero fuera de Google, el 22, que es un número que generalmente tiene un cargo importante en empresa, puede ser político. Ya. Tiene una piega concreta desde lo material, pero con una conexión a lo divino. Entonces, es como vienen auspiciados para que tú vengas a hacer esos tipos de trabajo. Ya, perfecto. Pueden ser personas que se van a la codicia, pero a sus intereses, pero terribles, terribles. Me encanta sacar los números a todos los famosos que conozco, pero me da paja. Sí, es todo caso. Pero es interesante que, por ejemplo, si a uno, a un político le cae mal y le dice, ay, qué onda este gallo, así como, ¿por qué así? Vamos a ver sus números. Vamos a ver sus números. A ver, entendamos a la Pamela Giles aquí, así como. Claro, cachayonda, no sé, pues quizás puedas ver perfectamente algunos caminos en ese sentido, como con su camino y con su día de nacimiento puedo ver, pero le saqué las fotos de esta montaña. Oye, y dentro de eso que he mencionado, además de ver el tarot, la numerología, ahora la astrología. ¿Cómo funciona? ¿De qué forma? ¿Tiene que ver con los signos? ¿O estoy mal? Sí, los dos signos del zodíaco más los planetas. Sus tránsitos, sus oposiciones, sus conjunciones. Es todo un tema, pero lo primero de la base es que nosotros no somos solamente nuestro signo solar. ¿Cuál es nuestro signo solar? El que cae en nuestro cumpleaños. Por ejemplo, yo soy Tauro, yo nací el 24 de abril. Entonces, por ende, soy 24, o sea, soy Tauro. Pero no soy solamente Tauro, porque yo tengo que ir a una página en específico para poder sacar tu carta astral, nuestra carta astral, la que sea, hasta del mismo día, como cómo están yéndose los planetas, por ejemplo. Tengo que tener la fecha exacta y la hora exacta de tu fecha de nacimiento. En ese momento se le sacó una foto al planeta, o sea, perdón, al cielo, donde estaban posicionados tus planetas y todo un tema. Y desde ahí se compone tu carta astral, que tiene 12 casas zodiacales, que cada casa significa algo, que cada planeta significa algo. Que también significa que esté en oposición a otro planeta en cierta casa, por ejemplo. Que caiga en tal grado, si pasó quizá a otro signo, y así vamos viendo... Es bien interesante eso que dijiste, porque la verdad no lo había ni leído ni escuchado en otro lado, que es finalmente una foto de cómo estaba quizá el universo posicionado exactamente en el minuto que tú naciste. Por ejemplo, cuando eran años bisiestos, quizá tú jurés de what a gris virgo, pero al final eres libra. Porque el día de tu cumpleaños, justo tú cayó en libra, y tú siempre pensaste que fuiste virgo. Por ejemplo, de solar, insisto. Solar. Claro, ese ya, ese uno, el solar. Bueno, yo soy Leo, Leo. Ya, punto 22. Leo. Bueno, ese no tiene que ver con la astrología, el chino, o también. También está la astrología china. También está el horóscopo chino. Ah, ya, ya. Ok, o sea, el fondo de la astrología nace quizá la occidental y la oriental. Y de ahí vienen ya los dragones, ya, etc. Todo eso ya viene como más a lo que es chino. Ya, entonces, una vez que tienes el signo ya solar, ¿qué viene después? Viene tu ascendente. Ya, eso es lo que está preguntando la Fran, ¿no? Nunca he entendido de lo ascendente y esas cosas. Ya, el ascendente es el signo como nosotros debiéramos tener una actitud ante la vida. Ya, ok. Hasta ahí, mientras más desarrollamos nuestro ascendente, mucho más estamos cerca de poder pararnos bien ante la vida. Ah, perfecto. O sea, es como un complemento a tu solar, al fondo, al, no sé. Porque tu solar es lo que tú eres. Y pongo aquí mis manos porque se relaciona a chakra plexo solar. Es como tu esencia, es lo que tú eres. Ah, perfecto, ya. Es algo innato. O sea, nadie, por ejemplo, yo soy tauro y yo soy terrible buena para comer. O sea, y es la talla que siempre se le tiran los tauros. Siempre, ¿cachai? Tú me conocís, yo soy re buena para comer. Sí. Y soy muy buena para dormir. O sea, entonces ahí está mi tauro ahí, pero preciso. Marcaísima. Y sí, es mi esencia. Es como me comporto generalmente. Pero soy ascendente y luna en acuario. Y mi ascendente en acuario me pide ser original. Ser diferente y ser por un colectivo ante la vida. Ah, ya. Oye, mira. A todo esto aparecieron puros Géminis en el chat. Oye, siempre hay memes en internet para los Géminis. Sí, vayan a ser aquí, por favor. Y Gallo, el Martín, Géminis serpiente. ¿Y cómo sé cuál es mi ascendente? Hay páginas que te dan toda la info. Pones tu fecha y tu nacimiento. Ahora entiendo todo. Nico igual es tauro. Buenos para comer, buenos para dormir. Somos lentos de repente. Nos cargan los cambios. Pero... Oh, no. Un cacho. Oye... De repente somos un cacho. Somos un signo fijo, además. Y, bueno, ahí Martín dice que hay páginas que lo calculan. Pero ¿cómo es el cálculo? Cuando cuál es el... Sí. Tienes que tener exactamente tu hora de nacimiento. Ya. No se puede decir... O sea, no me sirve que tú vayas a tu mamá y te digas así como... No, creo que naciste como la una y cuarto, una y media. El certificado de nacimiento con la hora, pum. Yo tengo mi certificado de nacimiento, por ejemplo. ¿Cachai? Me lo sacó la primera astróloga que me vio mi carta astral. Sé que nací en la 1 con 32 AM. El 24 de abril. Nací en madrugada. Hasta ahí en la madrugada del 24. Ya, perfecto. ¿Y qué pasa con los escorpiones? Mira, los escorpiones, Gémini, por favor. Pueden retirarse. No, los escorpiones. Yo tengo mi medio cielo en escorpión. Y guau. Hubo una luna llena ahora en escorpión el lunes que pasó. Y escorpión es un signo de agua. Es un signo emocional. Permiso. Es un signo que... Acuario... Él, él... VIP. Aquí... VIP. Punto como VIP, por favor. No, pero como a ti, como un signo muy profundo. Es un signo muy apasionado. Tengo mi sombrero y me retiro. Sí. Ah, pero... Ahí está. Y por Kevin... Al Kevin siempre nos molestó por ser acuario. O sea, perdón por ser escorpión. Pero siempre, siempre. Me da mucha risa, pero... Y tiene marcado el escorpión, ¿o no? Sí. Hay gente... Es que no, de verdad. Cuando una persona es escorpión, se le nota mucho. Cuando alguien es Gémini, también. Se dice, igual es escorpión. Son terribles buenos para... Son terribles buenos para... Son terribles buenos para hablar los Géminis. Los Géminis... Van a hablar por todos lados. Por todos lados. Por todos lados. El Cevita también es escorpión. Yo sabía que iba a cachar. Oye, el... Ahora entonces, yo sé... No sé la hora exacta. Pero sé que... Alguna vez leí el certificado, me acuerdo, de la hora. Eran cuando yo nací, eran como las 3 de la mañana. Más o menos. No, necesito que sea exacto. No puede haber un... No puede... Creo que puede haber como un... Gen de error como de 3 o 4 minutos. Ah, no. No es nada. No es nada. Entonces, ya hay que saber exacto el... Ya. Desde 2000 y adelante. Los nacidos desde 2000 y adelante pueden sacarlo por la página de los certificados. Por registrocivil.cl. Pero los que somos de 2000 hacia atrás, tenemos que ir a sacarlo a presencia. De los 80. Yo soy de los 80. Hay algunas mamás que guardan las pulseritas. De sus bebés. Entonces, igual es confiable que de repente cuando tu mamá dice, tú naciste a la 1 con 36, ya. Mi mamá lo sabe. Yo creo que no voy a poner en duda eso. Pero cuando tu mamá te dice, tú naciste como entre las 2, 2 y media de la mañana. No, ahí tengo que decir así, falla. Mira, voy a buscar el dato y lo voy a anotar, lo voy a guardar. Y lo vamos a ver cuando termines el tema de la astrología, ya. Pero es súper interesante. Sí, mira, anda por favor al registro civil. Anda a ver a qué hora naciste. Laura. Y guau. Yo creo que es una de las herramientas. Pero de verdad, Carlos, por eso estoy en astrología. De esta manera. Porque son como... Tengo que estudiar como un año y medio. Sí, no veo así como la ligera. Estoy usted de un año y medio todos los lunes. Además, todo lo que yo te voy a complementar para eso, sí, es todo un tema. De todas maneras, además de todo lo que hace. Sí, yo creo que lo más certero que tengo en estos momentos para ayudar a alguien del día de mañana, si yo quiero dedicarme a ser terapeuta, ¿cachai? Si yo quiero aprender a interpretar cartas astrales y poder ayudar a alguien, es con la astrología. Lejos. Lejos. O sea, te veo como finalmente logrando un conjunto de habilidades y de conocimiento que te permiten... Es que no solamente tiene que ver con lo que estudiaste, sino que también en el fondo va el conocimiento y las minidades blandas como va a poder... Yo creo que la gente va a pensar, oye, qué onda esta mina, Juana Esparvera tiene en su carrera, tiene buena historia. No, y todavía no ha terminado. No, excelente, súper bien. Eso, eso de verdad que, bueno, personas como yo, y sé que hartas personas acá del chat lo piensan, personas así energéticas que quieren aprender más, que quieren seguir y seguir haciendo cosas que de verdad llaman la atención, se valoran por mil, por mil, lo que nos ayuda a nosotros a entender muchas cosas que ni nosotros mismos podemos entender. Así que de verdad, créeme que... Mira, yo siempre he hecho que es un tema aprender tantas cosas, porque una vez, nunca se me olvida cuando me dijeron así como... Es que ojo, porque es que mucha barca poco aprieta. Eso lo siempre dicen, eso sí. Como que me rebotó, pero hey, pero después dije, ¿y qué me va a decir a mí lo que puedo hacer o no con mi tiempo? Sí, pues. Fue como, como que me hicieron como así, y yo mismo como que después me hice como, oye, despabila, ¿cachai? Así como tú, puedes hacer lo que tú quieras. Eso es lo importante, eso es lo importante. Pero profundizar en más cosas, claro, requiere tiempo y requiere decisiones. De todas maneras, acá en el stream yo sé que quien también es así, es el que le escribe como le bimba. Igual, así como, anda a decirle que no puede hacer algo, va y lo hace. Como para puro cagarse a quien le dijo, aunque no lo quiera hacer, va y lo hace. Eso es lo que da también dentro de un espíritu competitivo, siempre one type. Sí, de todas maneras. ¿Quién me está diciendo que no puedo hacerlo? Yo lo hago igual y cuando... Mira, yo tengo una frase, antes de que saliera Bad Bunny con su disco, yo hago lo que me da la gana. Sí. Yo siempre he dicho así como, yo hago la gana que quiero, cuando quiero y como quiero. Listo. Así. Chao. Punto, punto final. Caso cerrado, pum. Sí. Pa, sobre la mesa. Eso, 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 eso es, eso es. Oye, bueno, ya saliendo un poco del mundo espiritual, que la verdad fue un recorrido bastante largo, pero saliendo un poco del mundo espiritual, también, bueno, yo siempre veo a tu historia, y algo que he visto que has hecho en algún minuto también, ha sido, además de muchas cosas, me contaste que te gustaba el baile, ¿cierto? Sí. Lo último que he visto, no sé todos los tipos de baile o los cursos que hayas hecho, etcétera, pero lo último que he visto fue que fuiste a hacer twerk, ¿o no? Con un grupo de amigas. Sí, sí, lo que pasa es que me da risa porque el twerk uno lo puede mirar demasiado, bueno, así como muy por encima. ¿Ya? Sin tomarle el peso a lo que significa esta disciplina, perdón, que ya está reconocida, o sea, por Chile, que es una danza, por ejemplo. Ya, o sea, es un tipo de baile determinado, definido. No, es un tipo de baile. El tema es que hace como tres años atrás el twerk como que estaba agarrando más boom. ¿Ya? Más boom. Y había un exponente que se llamaba, o sea, que todavía vive, perdón, que todavía está previsto en el mundo del twerk. Se llama Jerry Hoops. Jerry Hoops, ¿ya? Sí, la Jerry Hoops hizo su academia de baile súper cerca de donde vivía. Tuve la mansa suerte. Ah, perfecto. ¿Ya? Y yo antes hacía pole dance o pole sport y me había como ya aburrido. Lo hice como dos, tres años y dije, ¿sabes qué? Quiero hacer otra cosa ahora. Me frustré porque quería competir y era muy caro. Y para lo que yo pagaba y lo que yo entrenaba la semana era muy poco para competir, entonces como que me empecé a frustrar y con mis tiempos en la barbería y todo, como que dije, es que no puedo. Entonces dije, ¿sabes qué? Quiero pasarla bien. Quiero hacer algo que me pueda despejar y no que me esté frustrando algo. Eso es algo bueno, ¿eh? Súper interesante porque me acuerdo que me contaba siempre que, oye, fui a clase y te juro que, boom, como que soy una persona nueva. Como que, te juro que es terapia. Demasiado como, lo solté todo, chao, así como... Terapia. Siempre. Siempre lo ha sido. O sea, a mí me duele acá en el alma que no estén abiertas las discos. No por el lado malo de la disco, que, puta, claramente hay droga, no sé, por mucha gente el día de la salida de la disco, que un millón de cosas como... La noche es peligrosa, ¿cachai? Claro. Yo creo que tú sabes que la noche es peligrosa. Sí, yo también. Pero el lado bacán de la disco, loco, voy a bailar, voy a pasar la vida con tu amigo, la euforia, ¿cachai? La música fuerte, o sea, es un lugar para bailar. Yo creo que lo he hecho mucho de menos. Es una de las cosas que más quiero hacer cuando esto ya se controle como pandemia. Pero cuando empecé a ir a actuar, yo dije, ya, a ver, ¿qué tanto es la cuestión de mover el foto? Así. Bueno, es que a mí me gusta mover el foto, y digo, ya, lo quiero hacer de una manera, más profesional. Ya, perfecto. Bueno, igual, mira como en la sociedad tuviste que tomar la decisión de hacerlo. O sea, tuviste que, de alguna u otra forma, pensar en que quizás no iba a ser bien visto y tomar la decisión de hacerlo. Totalmente. Como, imagínate, es un desafío. No es como, oye, voy a llegar y voy a jugar la pelota. No, no, imagínate, ¿eh? Era criticado socialmente, y yo creo que quizás todavía mucha gente lo critica socialmente. Hasta en días de hoy es totalmente... O sea, hace una semana atrás apareció Arcángel. ¡Oh, verdad! ¡Qué tontería! ¡Oh, verdad! Fue nao, cancelado. ¿Lo mataron con esa weá, verdad? Y, ay, no me acuerdo. Anita, Casu, ni un millón de exponentes más lo hicieron pebres por redes sociales, hasta los mismos hombres. Así como, loco, ¿qué estáis hablando? Y yo me acuerdo que trabajo en una barbería, con besos, esto con hombres. De todas maneras. Entonces, me decían, loco, si no lo puedo creer. O sea, hasta uno que ya tiene como más alturas de mira, o quizás hombres que nunca han compartido ese pensamiento, dicen así como, loco, o sea, ¿qué les pasa? O sea, Residente de Calle 13 hizo el manso video, así como... Oye... En TikTok y me encantó la respuesta que le di a Arcángel. Arcángel tuvo que eliminar dos veces sus videos con sus respuestas. Y que encima después le dice así como, yo amo el culo de Anita, así como... Muéstralo, me encanta. Y así como, qué onda, así como, ¿qué le pasa a este sujeto? Sí, me acuerdo cuando vi que lo empezaron a compartir, dije, oye, pero innecesario completamente el comentario. No tenía por dónde agarrarle razón, ¿no? Por ningún lado. Ahora, otra cosa que te quería preguntar, y que es una cosa que, bueno, en algún minuto lo he visto en tu Instagram, son tus tatuajes. Entonces, creo, o sea, personalmente, que vi esto, el proceso de... No, pero no importa, no, no te preocupes, pero ahí lo pueden ver en el Instagram, síganla en el Instagram. Ahí ya lo había compartido, pero lo voy a buscar de nuevo para compartirlo, para que vean, para que la sigan y vean la foto. Porque yo vi el último, el proceso del último, creo, que te lo habías hecho, te lo habías pintado y después lo pintaron, creo, ¿no? Del brazo, puede ser. Me hice otro, hace una semana atrás. ¿Hace una semana atrás? De hecho, sí. Déjame buscar, déjame mostrar el Instagram. Y... ¿Están en el tuyo o en el de la barbería? ¿Perdón? ¿Las fotos de algún tatuaje? Si es que las tengo en mi Instagram. Sí. No. Ah, pero aquí hay una foto en la barbería que se ven. Mira. A ver, a ver. No es que la meto por Twitch. Ese tatuaje, el que tiene en el brazo, te juro que lo encuentro precioso. Como que... El de acá. Sí. Es demasiado lindo los colores, que hasta es como... Ahora, a mí me... Yo le tengo un poco de pánico a la jeringa. Como que no me gusta mucho la jeringa. O sea, ¿pero duele hacerse algo como eso? ¿O cuánto tiempo dura hacerse algo así? ¿El tatuaje? Sí. En sí, si es que duele... Ya, mira. Depende directamente de la zona del tatuaje. ¿Ya? Totalmente. Hay lugares que no duele casi nada. O sea, yo entiendo que la tolerancia al dolor de todos sea distinta. El umbral de dolor, obviamente. Pero, por ejemplo, si son en sectores cerca de los huesos, duele mucho. Ya. Oye, espera. Un segundito. Sorry to interruptible. Lo que pasa es que aquí... Bueno, primero dijo Martín. A nadie le importan los acuarios. Sí, nos importan los acuarios. Todos queremos los acuarios. Me encantan los acuarios. Ascendente y luna en acuario. Eso. ¿Viste? Y Levi pregunta, consulta. ¿Cómo feminista? ¿Te gusta el reggaetón o lo odias a muerte? Me encanta. Yo me encanta el reggaetón. De verdad. Ha sido una tónica para mí poder explicar por qué me gusta el reggaetón. Hasta con parejas. Porque, claro, este tema siempre ha estado muy en boca con el tema del movimiento feminista. Sí. El tema es que... Yo, si quiero sexualizar una parte de mí al bailar, yo lo estoy haciendo. Estaba con mi consentimiento. ¿Cachai? Al igual que las chiquillas que bailan en los videos. Loco, lo que tú hagas con tu cuerpo es problema tuyo. Este es cuando alguien anexo llega y te agarra y te quiere utilizar. De esa manera. Ah, dice... Complejo. Me refiero más que nada a la letra. Ah, por ejemplo, si yo... Como dijo Becky G en su momento, me encantó. ¿Por qué yo no puedo decir que soy una perra en la cama? Yo. ¿Lo dijo ella? Bueno, sé que la canción... La canción sé que lo dice. Sí, pero ella también porque se lo preguntaron. Así como, oye, esto no es de mujeres. Así como, ¿y quién soy tú para decirme a mí lo que es de mujer o no? Porque tú te metes en mi intimidad. Si un hombre puede llegar y decir que te quiere poner... Perdonen las expresiones, chico, a todos los que... Estamos en horario... Te quiero poner en cuatro. Él lo dice abiertamente. ¿Por qué yo no puedo decir abiertamente que me consigo una perra en la cama? Y tomo sus palabras porque yo decido cómo vivo mi sexualidad. O sea, finalmente, que estemos cada uno. Porque, claro... Exacto. Eso, ahora... Hay una letra que yo la encuentro muy fuerte. Es como en todo, ¿cachai? O sea, todos vamos a encontrar una letra muy fuerte de repente. Independiente de lo que digas. Así como si es muy de amor y casi más que loco está diciendo que se va a tirar por la ventana para abajo porque no tiene el amor de alguien. Hasta una letra que quizás hable muy sexual. O sea, hay gustos de cada uno. O sea, yo digo... ¿Qué te importa? Tiene la música que te gusta el otro. Así como... ¿Cachai? Onda, si yo quiero tener una relación libre, como aquí dicen... Pero yo no soy tu marido ni tampoco tu hombre. Esa es una canción, según yo, ¿no? Sí, de Nicky Jam. A mí me encanta Nicky Jam. Me encanta Nicky Jam. Siento que uno de los pocos reguetoneros que tiene un talento real para componer canciones. Porque compone sus canciones. El tema es que si él quiere hablar libremente de su sexualidad así, porque esa relación mantiene con una mujer, perfecto. O sea, si se lo está proponiendo... ¿Cuál es el tema? De hecho, particularmente, yo no... La verdad, no estoy en contra de las letras. Como que finalmente no creo que la gente se tome tan en serio la letra de la canción. Sino que es más que nada el ritmo. No sé, creo yo. La verdad, cuando yo escucho la... Cuando me pongo a escuchar la letra, es como más por el ritmo que por la letra. Hasta el reguetón ha cambiado caleta. Pero cuando escucho, por ejemplo... El reguetón ha cambiado mucho. Cuando escucho a Daddy Yankee... El mon tiene unas letras preciosas. Tiene unas letras que, obviamente, pasan desapercibidas. Porque es reguetón. Y la gente no va a escuchar la letra de un reguetón. Pero te juro que... Una canción rápida. Si supieras, por ejemplo. Si supieras... Es un tema romántico, básicamente. Y es un reguetón. Y te juro que es precioso. Hasta el videoclip es muy bonito. Me gusta... Pero si el ritmo es un ritmo plano... Es que quizás para él es un ritmo plano. Porque, por ejemplo, si tú me pones a mí una canción... No sé... Ya, dejemos a Nicky Jam arriba. Yo no soy tu marido ni tampoco tu hombre. Tienen cierto ritmo. Toda composición... No, lo que pasa es que... Espera. A lo que se refiere a él, porque ya lo hemos conversado antes... A lo que se refiere a él es que, técnicamente, el reguetón... O sea... Me refiero visto ya por músicos... No sé si él ha tenido la oportunidad de escuchar el último disco... O sea, el penúltimo disco, perdón, de Bad Bunny, que es Yo hago lo que se me da la gana. Sí. Que para mí, en ese disco, él cambió el reguetón hasta en composición. Ah, claro. Sí. Sí. ¿Sabes? De verdad que sí. Entonces, pues yo te digo, el reguetón ya ha evolucionado. Y insisto, si a alguien no le gusta el reguetón, por cómo está... Claro, lo que pasa es que Levi apunta a una cuestión súper que, la verdad, yo no siquiera la encuentro discusión, porque apunta al término, a la definición del término ritmo. Y cuando tú juntás la definición, y lo juntás con la música, o sea, cuando uno dice ritmo, él al tiro le para en la oreja porque sabe que tiene la razón y por eso lo dice, pero en realidad acá, lo que uno quiere explicar o lo que quiere expresar es que si bien el foco del reguetón ni siquiera nace de compositores que crean músicas de alto nivel o de alta calidad. El objetivo es entregar un mensaje que se fue evolucionando en el tiempo y después se transformó en algo que empezó a sexualizar... En música urbana. Claro, en música urbana que se fue mucho, acelera de sexualizar, no todos los artistas, pero finalmente va evolucionando como cualquier género musical. Así que hablemos de reguetón como género musical, no como ritmo para no caer en esta forma de, claro, quizás es lo que te hace sentir, el mensaje, lo que te estimula dentro de ti. Claro, creo que va más allá como género musical que, como decir específicamente, hablar de ritmo o de alguna terminología específica de la música, ¿cachai? Yo sé, quizás podríamos como... Sí, yo creo que es un tema... Hablaba de esto, por ejemplo, de ese mismo disco que te digo yo. Yo creo que los créditos nos van a Bad Bunny, van al que compone la canción. O sea, ¿cachai? Claro. Y yo creo que a pesar de que alguien te diga que no es ritmo, que es el mismo ritmo y todo, al final los locos siguen ganando plata y se sigue vendiendo. Oye, mira, bueno, dejando ya el tema de la música detrás, lo que sí, bueno, y los tatuajes que en realidad quería aprovechar y decirte que me encantan los tatuajes, sobre todo estos que te hiciste tú, los que tienes, estos que tienes en el brazo, oye, precioso con el tema de los tatuajes, pero quiero entrar en este tema que la verdad yo tengo muchas dudas, tengo muchas ideas, pero finalmente es algo que yo no he tenido ninguna experiencia en él y tú has tenido una breve experiencia en él. ¡Oh! Monse Art has followed. Gracias por el follow, Monse, te pasaste. Espero que te quedes por aquí. La Monse es compañera mía. ¿Ah, sí? La Monse, la Pauly. Pauly, un besito. Te adoro. Amiga hermosa, espero que estés súper bien. Y bueno, quería pasar a esta época en la cual, la verdad yo no tengo muchos detalles, pero sí estuviste entregando contenido en Suicide Girl, una página que se llama suicidegirl.com, creo que era. Sí, suicidegirl.com. Por lo que tengo entendido, finalmente tú creas contenido, lo subes a esta página y finalmente la gente paga por consumir ese contenido tipo OnlyFans u otros portales que hacen algo similar, como Patreon, por ejemplo. Particularmente este de Suicide Girl, este mundo, ¿de qué se trata? ¿Cómo se forma? ¿De dónde viene? Ya, mira, Suicide Girl es único en esta plataforma. No hay ninguno que se le compare. ¿Ya? Ya, en términos de la ganancia que tú tienes y la visibilidad, porque es una comunidad. Partamos por eso. OnlyFans, mi patrón, no es comunidad. Ya, perfecto. O sea, el patrón y el OnlyFans tú puedes crear tu propia comunidad. En Suicide Girl no, es una comunidad completa donde tú decides ingresar ahí. Ya, perfecto. Oye, buen dato a todo esto. Buen dato, Cevita, gracias. Porque lo que pasa es que Cevita, si se dan cuenta en el stream, abajo del stream hay unos como diamantes. Podríamos decir, bueno, son siete diamantes. Cevita es un concurso que cuando se llenan estos siete diamantes yo hago un concurso y doy un regalo. Ese regalo se lo ganó Cevita y él decidió que se lo regaláramos a alguien que estuviera viendo el stream. Vamos a regalar una sub del stream. Así que cuando terminemos la entrevista, no se vayan, vamos a regalar la sub a quienes estén ahí mirando el stream. Bueno, síguenos contando entonces del rubro este del mundo. Bueno, esa es una comunidad, como te digo. Ya. Es una comunidad que comenzó, si no me equivoco, en el 2006. O quizás en el, no creo que fue en el 2000. De hecho, está hasta la biografía de Suicide Girl, si tú la publicas. Ya. Ya donde eran chicas que literalmente como que se suicidaron ante la sociedad. O sea, y decidieron como romper esquemas de modelaje y todo. Y decidieron hacer el tipo de fotografías que ellas querían. En un comienzo, insisto. Ese era el objetivo inicial de la idea de este suicidio social para hacer fotografías. Exacto. Entonces es Suicide Girl. Ya. Entonces, yo creo que fue una manera de protestar con los canones de belleza que estaban en el 2000. Totalmente. O sea, no lo digo de otra manera. O sea, que alguien te pudiera decir que podías modelar o no. Era como, ahora uno lo ve y dice, ¿y quién me va a decir que yo no puedo crear contenido en una página? Ya, perfecto. Y yo no puedo ser modelo. ¿Cachai? Entonces me imagino yo que Missy, que es una de las creadoras de esta plataforma. Y Sean. Vieron esto de esa manera. ¿Cachai? Ya. Entonces ahí comienza, se empieza a masificar esto y se empieza a consumir y empiezan a posturar chicas haciendo su suicidio social en ese tiempo. Ah, perfecto. Ya. Entonces, ahí, por ejemplo, una de las más íconos de hace unos años atrás es Radeo. Radeo Suicide. Radeo Suicide alcanzó una visibilidad muy grande. Muy, muy, muy grande en Suicide Girl. Convengamos que esta plataforma es gringa, en norteamericana. Ya. Se puede posturar desde cualquier parte del mundo. Ojo con eso. Que hasta ahí en un momento imagino yo que fue mucho solamente en Estados Unidos y que después se empezó a masificar. Y con el tiempo, ya ahora se transformó en algo que quizás ya no es lo que era en su comienzo. Pero sigue con el mismo concepto de ese como suicidio social. O sea, ¿en qué minuto se transformó a poder ser tú también creadora de contenido erótico, sexual o porno? Porque ahí hay diferencias también. Dentro de esta página hay, podríamos decir, de esos tres tipos de contenido dentro de la foto, ¿no? No. Ah, ya. No. No es pornografía. Suicide Girl no hace pornografía. Es solamente contenido erótico. Erotismo, no porn. Sí. Ya, ya, perfecto. Ese es el término. Ah, ese es el término. Soft porn. Sí. Ya, ya, perfecto. Es como una especie de bollerismo, ¿cachai? Porque los sets que se hacen para Suicide Girl es como con una temática, entre comillas, ¿cachai? Donde tú invitas a alguien a ser partícipe de esto desde una fotografía, ¿cachai? Ah, ya. O sea, finalmente tiene una historia detrás o cuenta una especie de historia detrás. ¿Y cómo? Entre comillas. Claro, yo estoy así en mi pieza y en mi pieza me dieron ganas de sacar mi foto. Oh, yo estoy en la playa. Oh, voy a hacer un set en la playa. Ah. Es que yo puedo juntar muchas fotos. Ah, entiendo. Es un set. Es una composición de fotografías. Ah, ya. Que pueden ir desde las 48 a 60 fotos. Y en la foto 12, o no, o la foto 20, creo que en la foto 24 tú ya tienes que estar desnuda. Que tú muestres tu parte sexual, tu vagina, es optativo. Ojo con eso. Ah, perfecto. No es requisito. Ya. Ya. Lo que es requisito es que estés desnuda hasta esa... Desde esa foto en adelante. Puede ser desde antes, pero en esa tuya deberías estar desnuda completamente. O sea, en el fondo, teóricamente, tú te preparas un set, podríamos decir. Y además haces un set de fotos, de fotografías que tienen estas 40 y tantas fotos. Y eso es lo que tú subes a tu perfil de Suicide Girl. Exacto. Y las personas compran este set. No. Ah, ¿no? No sé. Ah, ya. No. ¿Cómo funciona eso? Hay muchas dudas respecto a esto y es bacán, pues, quizá resolverlas. Sí, de todas maneras. El tema es que tú, primero que todo, te haces un perfil en la página de Suicide Girl. Ya. Ellos te mandan un contrato. Entonces, cuando tú debes firmarlo. Porque, por ejemplo, aunque tú tengas inactiva tu cuenta, ellos pueden seguir utilizando fotos tuyas. Ah, ya. O sea, pueden seguir teniendo el continuo que tú creaste. Si quieres repetir lo que dice, ya lo repite mal. Pero, entonces, quieren, o sea, ellos pueden seguir teniendo tu contenido en el tiempo. Si yo soy Suicide Girl, claro. Yo firmé mi contrato. Ah. Ellos van a poder seguir haciendo uso de mis fotografías aunque yo esté inactiva. Ya. Ya, aquí también hay un punto. Tú, cuando postulas a Suicide Girl, tú, ¿cómo te dice? Postulas. Eres una esperanzada. Que se dice, hopeful Suicide Girl. Ya. Ya, perfecto. Entonces, tú te creas tu página y tú tienes como tu blog. Es como tu Facebook. Tú subís fotos, ¿cachai? Tú publicas lo que tú querís, ¿cachai? Lo que sea. Generalmente en inglés. Que publiques algo en español es como... Sí, no, porque en inglés tiene mucho más alcance. Sí, es mundial. Exacto. ¿Cachai? Y tú preparas tu set con una fotógrafa generalmente aprobada por el staff de Suicide Girl. Ah, ¿cachai? 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 Donde tiene más posibilidades de que a ti te compren el set y que sea set of the day. ¿Qué quiere decir esto? Que a ti, un usuario no te compra tu set. Tú, como usuario, puedes ver a todas las chiquillas que queráis dentro de la plataforma. Y además, en el día hay un set en primera plana. Donde tú ingresas a Suicide Girl. Por ejemplo, tú te metes ahora y va a salir set of the day. De cierta chiquilla. Ya, perfecto. Entonces usted va a meter y te va a decir, ah, no, porque tú tienes que tener membresía. Pero es la página mundial de Suicide Girl. Entonces, la misma página te dice, congratulations. Tu set fue elegido como set of the day. Ah, ya perfecto, entiendo. Lo que dice del día es que se va a publicar en la página principal de Suicide Girl. Y ellos a ti te pagan 500 dólares. Y le pagan 500 dólares a la fotógrafa que te hizo el set. Entonces, aquí les conviene al acto. Ah, ya entiendo. Y en ninguna otra plataforma se gana de esa manera por set. Entiendo, funciona de esa forma, ya. Ya entiendo. Estuve en otro, por ejemplo, que se llamaba CVT, que ya no existe. Ya. De hecho, la hizo una de las niñas que era Suicide Girl en un tiempo. Donde a mí me daban votos. Y los votos eran plata. Ya, ya, ok. Bacán igual fue. Sí, o sea, te votaban, ¿no? Sí, yo necesitaba ir de nuevo. Pero finalmente la página no te pagaba más. Es que más gente veía ese contenido. No, dependía de ti como usuario. De que tú lo que quisieras gastar en esa página. Ya, ya perfecto. Yo te daba recompensas, muy parecido a lo que hacen OnlyFans y Patreon. O sea, por ejemplo, yo te decía, si tú me das 50 votos, yo te mando el set completo Full HD, más un video del backstage y dos selfies. Ah, ya, perfecto. Ya, ok. O sea, tenía escalabilidad. ¿Y la gente te podía pedir cosas? No sé, no recuerdo. A mí en ese momento no me pidieron nada. Pero sí, cuando yo estuve en esa página que era CVT, una vez me dieron como 50 de lo que era como el coin de la página. El voto, por ejemplo. Y yo había publicado cuánto, o sea, a qué equivalía, a qué recompensa que tú me dieras 50 votos. Y era tres selfies que en ese tiempo me aconsejó el fotógrafo que era más como experto en la página. Trabajaba con más niñas. Ah, ya. Entonces, claro, el loco le mandó, me acuerdo, el set completo a él. Vamos, como cinco fotos inéditas que no estaban publicadas. Vamos, un video que le hice yo mandándole como un saludo y dos selfies. Ah, perfecto. Ya. Entonces, si tú seguís cumpliendo con eso, lo más peor es que esa persona, cada vez que subiera ahí un set nuevo, te siguiera dando plata. Ya, ok. Ahora, esto, bueno, ¿qué año fue esta página? ¿Cuándo fue? A ver. Más o menos. Fue hace seis años atrás. Ya, perfecto. Lo que pasa es que tengo una teoría. Tengo una teoría. Es que este tipo de contenido, que ya se transformó finalmente en un contenido erótico, empezó a evolucionar y empezaron a crecer otras plataformas que quizás no estaban en ese tiempo. La verdad es que no evolucionó. Llegó a Chile, por ejemplo, acá en Chile sí son muy famosos. Y además, la visibilidad que empezaron a tener las modelos alternativas. Convengámoslo así, alternativas. ¿Por qué no siguen son canón? O sea, tú querías hacer fotos profesionales y tenías tatuajes y tenías crisis y nadie te está diciendo nada. Pudiste llegar a otro lugar igual. Pudiste generar contenido igual. Ya, perfecto. Sí, había mucha más libertad para poder hacer la foto. Mira, el tema importante aquí es que no porque tú seas suicide girl significa que tú haces contenido pornográfico. Eso creo que quede súper en claro. Yo nunca hice, por ejemplo, contenido pornográfico porque nunca me interesó. Para mí, a mí me gustaba mucho la fotografía, el erotismo. Ya, perfecto. El bondeure. Ese tipo de fotografía me llamaba mucho la atención porque, no sé, no te podría decir cómo en sí y por qué, pero era algo que me gustaba mucho. Y años atrás las redes sociales tampoco eran tan así como la exposición que hay ahora, ¿cachai? Claro. Recuerdo que a mí me gustaban las fotografías como tal. Eso, o sea, en el fondo tú tenías ahí un gusto por sacarte un tipo de foto que finalmente, lo único, y volvemos siempre, casi que es como ya discorrallado, pero finalmente la sociedad mira ciertas cosas de la forma en que no diría por qué mirarlas. Y ese es el problema, porque criticar por el hecho de que tú estás diciendo algo como esto, si finalmente es tu cuerpo y tú puedes hacer finalmente lo que quieras con él. Y si te gusta tomar ese tipo de foto, oye, y si además hay gente que quiere consumir ese contenido, oye, estás súper bien. ¿Dónde? No encuentro falla en la lógica, o sea, no... Mira, un paréntesis, en ese tiempo la pareja que tuve era súper cerrada de mente. Y no lo culpo, porque al final la sociedad te hace hacer así, loco, y pucha filo ya, ¿qué le vais a hacer? Pero él, me acuerdo que me dijo palabras muy fuertes porque me gustaba hacer cosas así, ¿cachai? Ya. Me decía, ay, pero ¿qué querís? Te creí rica, querís llamar la atención, que esto, y tú así como... Me decía, ¿tú crees que a alguien le va a gustar que su pueblo se saque foto en pelota? Yo tuve esta conversación hace 6 años atrás, imagínate. No, de todo, claro. O sea, tengo 26 años, yo empecé, de hecho hace 7, 8 años atrás, pero yo empecé justo en los 18 con esto. Porque claro, podías ser mayor de edad y ya no tenías ni un drama con mostrar tu cuerpo donde sea. Ya, perfecto. Siempre respetando a mi mamá. Pero es mi gusto, yo conocí a Sg, a Sg, a Sg, cuando tenía 14 años. Ah, ya. Me explotó la cabeza. ¿Y ya te gustaba? Ya, perfecto. Sí, o sea, yo las conocí y dije algún día, ojalá poder ser parte de esta comunidad tan bacán. Oye, de hecho, encuentro que es buenísimo, muy bien, las mujeres que se atreven a hacer lo que les gusta. No tiene solamente relación con esto, pero cuando hay cosas que son socialmente criticadas, creo que es mucho más difícil salir adelante o decir, ¿sabes? Que ya a lo mismo, a la mierda todo, hago lo que me gusta, lo disfruto y chao. ¿Cachai? Si me pongo a pensar, claro, llevo años haciendo lo que he querido, literal, sin que me importe tanto el juicio de las personas, porque insisto. No, buenísimo, o sea, súper bien. A la gente como que le interesa esto, así como, ¿qué te dice tu familia? ¿Qué te dice esto? Luego, ¿qué te importa? Pero yo, a mí no me molesta compartirlo. O sea, mi mamá siempre como que me dijo, Nati, ten cuidado nomás, ¿cachai? O sea, con el tipo que hay detrás de esto, o sea, aquí en Chile... Es muy complejo vender este tipo de contenido. ¿Por qué creen que porque tú... Sí. Tú haces, no sé, por fotografías de nueva, tú eres prostituta. Casi que ya... Ah, sí. De verdad. Y sí desmerece a los chiquillos, o sea, cada una ve lo que hace con su cuerpo. No, y tienen todo el derecho a hacer lo que quieran. Y hay que conocer muy poquito, pero que ellas se consideran trabajadoras sexuales virtuales. ¿Cachai? Pero en mi caso, a mí no me fue tan bien en ninguna plataforma, porque el tipo de modelaje que a mí me gustaba, no era para Chile. Ya, perfecto. Ya. O sea, quizás... Y OnlyFans. O sea, OnlyFans, tú crees el contenido que tú querís, pero lamentablemente aquí es chileno, o la gente lo que consume es el contenido. Pero, ¿no hubieron Suicide Deal que se pasaron quizás a OnlyFans? Totalmente. Lo que pasa es que, mira, tú en la página, tú haces una fila mundial. Ya. Entonces, yo hago un set hoy, pero ¿cuántas chiquillas mundialmente tienen un set que también subieron? Ya, pero hasta que llegue el día en que lo publiquen en primera plana y... No, se publican una fila, en M&M Review se llama. Ah. Se publican 3 de Suicide Girl y 5 de Hobsbaw. ¿Cachai? En el día. Entonces... En toda la plataforma y todas las chicas que están haciendo esto. Ah, ya. Porque la idea es que tú, como consumidor de esta plataforma, tú puedas ver a las chiquillas nuevas y a las que ya son Suicide Girl. Ya. Entonces, ¿cómo voy a bombardear con quién set diario no vaya a tener visibilidad? Claro, de todas maneras. Y no, igual también llama a que quienes crean el contenido también lo hagan, efectivamente. Porque así te lo preparáis más y así uno grande y uno bueno y puedes tirar todas las fichas. Pero es que es un tema, porque si tú querés dedicarte a esto, la gente te puede ver como una o dos veces al año. Sí, de todas maneras. Por eso que OnlyFans, claro. Es un contenido tuyo y, por ejemplo, si tú apareces frente, o sea, en la primerísima plana de Suicide Girl, ¿te ve todo Suicide Girl? Claro. Claro, tú podías hacerlo oculto dentro de la página o podías hacerlo público. Entonces, si tú lo haces público y tu objetivo es vender este tipo de contenido, el que tú quieras va, vas y lo logueas. Y yo digo, oh, y si tú me quieres ver todos los días, ¿quieres ver más fotos mías? Claro. Ah, o sea, en el fondo podías trabajarlo en conjunto. Totalmente. Porque si tú querés generar contenido y la gente también te quiere ver, la gente te manda mensaje interno. Y te dice, hola, ¿dónde puedo ver más de ti? Ah, ya. O sea, van de la mano. Van de la mano. Eso. Totalmente. Ya, perfecto. Pero, por ejemplo, ahí tenés la línea delicada. Puedes seguir haciendo el mismo contenido de Suicide Girl o un contenido de softboard o bondiur o desnudo artístico, como tú le quieras llamar, diferente al que hacer en la página, con temática y todo lo que corresponda. O puedes pasarte la línea del porno. La definición del porno es que salgas teniendo sexo o introduciéndote cosas. ¿Esa es la línea? Esa es la línea. O sea, yo me imagino como a lo, no sé, me imagino que debe haber como la gente que busca jugadores de fútbol, debe haber como agentes que buscan chicas para hacer pornografía. Me imagino que aprovechan de estas plataformas para ubicarte, en el fondo, y ofrecerte participar en esto. Pero, claro, como te encasillan a ti en el mismo saco que tú vas. Eso, el encasillamiento es... No está mal que si hay una actriz porno que tenga ahí, no sé, este tipo de trabajo virtual o hasta presencial. Pero, por ejemplo, yo no lo hacía. A mí me llegaban muchas proposiciones de trabajar como escort en ese tiempo. Me llegaban proposiciones de citas pagadas. Pero, ¿sabes qué? Así como algo como influencia, como para reírse. Y que es real, pero totalmente real, es el gusto, no le voy a decir fetichismo, porque no es un fetiche, sino que el gusto por los pies. ¿Cómo? ¿Por los pies? Sí, me rogaban fotos por mis pies. Así como, por favor, dime cuánto cobré por tus pies, porque me encantan. Por favor, mándame dónde los puedo ver. Y yo así como... ¿En serio? ¿Poto por los...? Dice chiquilla que solamente tienen un OnlyFans o un contenido de pies. Y créeme que te va a ir igual de espectacular como si estuvieras haciendo pornografía, porque llegabas a tu público objetivo al fin y al cabo. No te puedo creer. Sí, el gusto por los pies. O sea, al final, el gusto por los pies es más que lo que uno cree. De hecho, en todos los sectores de Suiza Gear, tú siempre vas a ver que hay un primerísimo primer plano a los pies de las chicas. Siempre. Mira. Siempre, siempre. Calitos tiene carpetas llenas de especial con callos. Mira. Quizás hay gente que le gusta eso. Quizás hay gente que le gusta eso. No los vamos a discriminar. Porque si hay gente que le gustan los pies. Sí, hay tipos de pies. Un millón de cosas. Como hay gente que le gustan las pechugas más pequeñas. Sí. Que le gustan los más grandes. Como sea. No me lo hubiese esperado lo de los pies. De verdad, me dejo impresionado. Sí, de hecho, no sé. Pues tú te metí a TikTok y de repente me parecen TikTok de chiquilla. Así como los millonarias que son con fotos de sus pies. Por ejemplo, fácilmente si yo le hiciera un set de fotos a mis pies, podría venderlo a 20 lucas. Y créeme que me los comprarían. Pero así. De buena. Cacha, mira. Oye, qué buena. O sea, imagínate. Yo creo que hacer fotos de pie es como... Y deben haber, claro. Claro, ¿a qué le estáis haciendo daño? Sí, es como, claro. No está pasando nada. Al fondo quizás es como que... Oye, no. Pero verdad. Buenísimo. Y de verdad, gracias por abrirte a contarnos esto. Aquí a nadie se juzga. De hecho, gracias por iluminarlo un poco más. Porque la verdad, yo desconocía muchas de las cosas que me contaste hoy. De todas maneras, creo que llamar a que todas las chicas que efectivamente se quieran dedicar a esto. O siquiera se quieran hacer fotos. O sea, yo tengo la teoría de que a las mujeres, la naturaleza, en la naturaleza de la mujer está el querer brillar, ser linda, sentirse linda. Y creo que quizás si unas fotos son algo de su gusto y le gusta finalmente hacerlo, oye, no hay por qué no hacerlo. Acá está que como... Mostrar un poco más su cuerpo de una manera, ojo, más profesional. Sí. Así como fotos a su red social como Instagram, un poco más bonita. Hoy los amigos, pero terrible. O sea, créeme que todo esto afecta de repente a hombres con mujeres. A mujeres claramente más porque ha sido a través de la historia. Pero yo creo que la invitación es que el que quiera hacerlo. ¿Cachai onda? Si tú crees que tienes un potencial enorme para ganar plata con tu cuerpo y te gusta. Y aceptas, ojo, todo lo que conlleva. Porque yo, para mí, es que toda mi vida esté en mis fotos en internet. Los presets que mandé. Eso va a estar ahí. Entonces, con la debida altura de mí, admiras, perdón, y capacidad que tienes para sobrellevar todo lo que venga después de eso. Sí. Y aunque tú no quieras cobrar por eso y tú te querés sacar una foto en ropa interior. Como mujer o como hombre en un espejo. Porque ese día te sentiste bonito y te gustó la lencería que te compraste y la querés mostrar. Eso, bueno, eso creo que, finalmente creo que está muy alineado a un proceso que vive, bueno, quien, o la persona, digamos. Yo lo veo más quizás en mujeres porque son quienes comparten más ese tipo de contenido. Por ejemplo, en Instagram o en cosas así. Pero es un proceso, primero, de aceptarse, en el fondo, tu cuerpo. Totalmente. De sentirse bien, de verdad decirse, es que me siento tan bien conmigo mismo que quiero compartirlo con el resto. Y que obviamente está en todo su derecho. Y subir una foto en bikini, en ropa interior, en lo que sea. Y veo que cuando lo suben, oye, además que la foto ni siquiera es como, ay, me saco la foto y chao. Sino que igual, de repente, sacan fotos súper bonitas, no sé, con diferentes luces o quizás con alguna edición bonita. Creo que es algo que se debería seguir potenciando y no debería ser criticado. A mí me encanta el software y me encanta el erotismo y todo lo que conlleva esto. Hasta ver las fotos de un hombre me gusta. Porque es el concepto. Claro. El concepto que implica hombres y mujeres. No me voy a meter en las comunidades de juguco y demás. Porque es otro tema. Sí. Pero hablando del cuerpo, lo encuentro precioso en todas sus formas si es que tú lo quieres mostrar así. Si es que eso es lo que quieres proyectar. Claro. ¿Cacho? Si esa es tu faceta y te ayuda a ti. Porque yo te puedo decir que me ayudó mucho con mi autoestima. De verdad, o sea, yo siento que la Natalie que estaba detrás de esa cámara, es una Natalie totalmente afuera. Y en ese tiempo tú me veías en la calle y quizás en eso no creías que esa Natalie estaba. Claro. No voy a hablar de mi yo ahora porque creo que Suicide Girl le tengo tanto cariño a lo que fue. Por las personas que trajo, por lo que me ayudó en temas de mi autoestima, en mi empoderamiento. Y es un millón de cosas más que estoy tan agradecida. Claro. Es eso, muy positivo. Que no tengo nada malo que hablar de ella. O sea, todo lo que pudo haber pasado, ya. Filo. ¿Cachai? Pero nunca lo voy a ocultar. Claro. Nunca voy a ocultar que Suicide Girl porque para mí no es un tema. Si tú el día de mañana quieres buscar así como a esas, habrán filtrado estas cosas, bueno. O sea, perdón las palabras, pero una vagina más, un poto más, un poto más. Además, en internet, yo creo que a mí no me va a hacer la diferencia. Claro, de todas maneras. No, de todas maneras y... Yo creo que es un tema de tabú mío también. Yo no tengo poder con mi cuerpo. No, para nada. No, eso es de verdad que es increíble y creo que, de verdad, te vuelvo a decir muchas gracias por compartir esto con nosotros. Creo que ya un mensaje como ese de que, oye, si quieren sacarse una foto, si quieren mostrar más, que no tengan miedo, que lo hagan y que finalmente la belleza se ve de muchas formas y esta es una de ellas. Así que, de verdad, muchas gracias por compartir esta historia. Oye, y bueno, dentro ya llevamos un montón de tiempo. Llevamos dos horas. Ha estado muy, muy interesante. Quiero, como ya es costumbre en Charly Late, dejarte un espacio para que puedas entregarle un mensaje libre a quien quieras, lo que quieras decir. Aquí no hay filtro de nada. Ve tú qué es lo que quieras decir al respecto. Así que, de verdad, Nati, ahí está todo para ti. Muchas gracias. Yo creo que he hecho tantas cosas en mi vida que ni siquiera alcanzamos a decirlo acá. Hago yoga, soy manicurista, estilista, he hecho un millón de deportes. He hecho un millón de cosas que me dan mucha risa cuando alguien me dice ¡Uy, es que yo no tengo tiempo! Chiquillos. Créanme que el tiempo es lo más preciado en cualquier situación. O sea, desde el tiempo que tú le regalas a una persona en una relación, sea cual sea, relaciones humanas, amigo, familia, pareja, y también el tiempo que le regalas o que inviertes en ti es valiosísimo. Que nadie te diga qué puedes hacer o que no y en el momento en que queráis. Creo que nadie puede decirte qué te gusta, qué no te gusta, qué podía hacer, qué no, chiquillo. Pero creo que más allá de eso es que todo lo que alguien que quiera, o sea, algo que quieran hacer es que sea con amor, con pasión. Porque cuando a mí el día de hoy me preguntan, oye, a mis alumnos, por ejemplo, oye, ¿y qué se siente que te auspicie de tal marca? Babyliss en este caso. Babyliss es la marca que me auspicie a nivel internacional. Soy embajadora a nivel internacional, de hecho. Estoy certificada. ¿Qué se siente que te auspicie Babyliss? ¿Qué se siente de ser profe? Yo les digo, yo creo que esto también es inexplicable, porque nunca fue una meta. Todos podemos tener metas en la vida, pero cuando tú haces lo que te gusta, el éxito es consecuencia de eso. Ya, de hacer las cosas con amor, de ponerle pasión, de dedicarle, dedicarle tiempo. Y dedicarle tu atención. Dedicamos a veces tantas horas del teléfono que es complicado cuando a veces no tiene tiempo. Porque en verdad sí hay. Yo después de esto voy a hacer yoga, por ejemplo. A la día de la noche. O sea, nadie es dueño de tus tiempos, solamente tú. Y el ánimo también te lo dais tú. Así que cada vez que a mí me dicen, oye, ¿en qué tiempo haces las cosas? Siempre hay tiempo. Siempre hay tiempo para un amigo, para una conversación, para el hobby que quieras. Siempre existe. Ya, así que aprovechen el tiempo. Porque de repente pasan cosas inesperadas que te llevan a cosas mucho más grandes. De todas maneras, oye, muchas gracias. De verdad, creo que gran parte de las cosas que conversamos hoy también van, a mí me llegan mucho porque finalmente cada uno vive sus procesos de cada una de formas diferentes. Pero a mí igual me ha costado mucho, por ejemplo, empezar con esto que estoy haciendo ahora. Lo hemos conversado en otro minuto. Y creo que, de verdad, muchas gracias por tus palabras y por la entrevista en general y por cortarnos todas estas cosas. También quiero agradecer a los chiquillos que le dieron follow. Joey LaGuerra, Jimmy Pickles y Char Blast. Se pasaron. Gracias por el follow. Todos los sábados a las 7 estamos aquí. Así que, de verdad, te lo digo de todo corazón. Muchas, muchas, muchas gracias por estar aquí. Tú sabes todo lo que lo valoro, por el apoyo, por contarnos tu historia. Y eso, Fonati, muchas gracias. No, gracias a ti por el tiempo. Lo pasé bacán. Creo que hace mucho tiempo que alguien no me entrevistaba. Creo que hace un año y como que eso me pasó como así. Fue muy poquito el tiempo. Pero gracias a las personas que también escuchan, que se conectan, de verdad. Y por el espacio de contarte un poquito de lo que yo hago. Y en verdad, creo que también lo último que les puedo decir es que estoy inserta en un broque de hombres y todas las mujeres que quizás están viendo ahora o que lo pueden llegar a ver que se atrevan a hacer lo que ellas quieran. De verdad, en estos momentos soy una de las pocas mujeres a nivel chileno que está educando. En barbería. O sea, y además me oficio una marca bacán. Entonces, chiquilla, hagan lo que ustedes quieran. Por favor, como mujeres, yo creo que lo más importante de ser profe y que tener a dos alumnas, una o dos alumnas por sala es como vamos así como vamos para adelante porque esto lo construimos todas y si uno puede ser una fuente de inspiración para ellas, me doy por pagada. Como educadora me doy por pagada también. De todas maneras, sí. Oye, así que eso, Martín, gracias Charlie. Estimados, hemos llegado hasta el final. Este recorrido que ha tenido Charlie Leite cuatro hasta el minuto y quedan muchos más adelante es un recorrido por si acaso porque me lo habían preguntado en las redes con las historias que subo, etc. Es un recorrido por todo este tipo de personas excepcionales que he conocido en mi vida. He tenido la suerte de conocer a mucha gente muy excepcional con, imagínate, con historias como las que escuchamos hoy día. así que de verdad todos los sábados a las siete vamos a estar aquí. Espero que Nati algún día vuelva a pasar esto así que chiquillos que estén muy bien. Cuídense mucho. Espero que se hayan entretenido, que hayan aprendido cosas. Yo aprendí mucho hoy día así que gracias Nati. Así que eso, eso. Si quieres de ahí te puedes despedir de todos de todos tus fans. Un besito a todos, que tengan buen fin y ojalá que esta pandemia no les esté afectando en mayor parte más que solo con el encierro y que todos sus familiares estén bien y mucha salud nomás pues ya creo que la salud ahora es lo más importante. Sí, de hecho. De hecho, espero que todos estén sanos en sus casas cuidándose mucho. Así que, bueno, nos vemos, que estén muy bien, cuídense, chau, chau. I think it's time to talk I think it's I think it's time to talk